Junto con Eliana y todo el equipo el comité es un honor tenerlos a todos aquí y que nos acompañen en esta última sesión en un tercer día de la semana del comité que trajo grandes cosas para nuestro comité de paso invitarlos a todos a que hagan parte de él entonces sin más preámbulos les damos la bienvenida a nuestra última sesión de revisiones académicas a cargo del comité ANSITES mi nombre como lo decían María Camila Carvajal un terapeuta respiratorio y estamos con Eliana también Eliana Rodríguez que ya nos acompaña porque tuvo un inconveniente pero ya se está conectando para nosotros es un honor como les decía es un honor que nos acompañen en esta última revisión de ANSITES nos hace muy felices el poder compartir con ustedes espacios académicos como este que son de gran interés y además que van de la mano y a la vanguardia con los avances tecnológicos que tenemos hoy en día para la práctica segura del cuidado intensivo que finalmente es lo que más buscamos día a día ¿cierto? en este primer bloque de ciencia de datos nos acompañan dos excelentes invitados con gran trayectoria en el área de tecnología y obviamente de cuidado intensivo y pues nada felices de que nos acompañen y sin más recetas pues los presentamos hoy tenemos a Juan Sebastián Osorio Valencia él es ingeniero biomédico y magíster en salud pública y en biomédica computacional actual consultor de ITISH del Departamento de Salud Global de la Universidad de Washington que nos hablará hoy de la democratización de la ciencia de datos en salud experiencias de formación en la TAN Juan Sebastián bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación muchas gracias a ti María Camila por la introducción y también a todos los miembros de AMCITEC por aceptar incluir esta charla en la agenda de la semana espero estén viendo en este momento la pantalla la estamos viendo la estamos viendo perfecto bueno muchas gracias entonces de nuevo agradeciendo pues la invitación espero esta charla sea de interés yo en este momento hago parte de ITEC ITEC que es un centro de formación y entrenamiento en salud de la Universidad de Washington en particular del Departamento de Salud Global y además llevo ya 15 años trabajando con MIT Critical Data que es una organización al interior del Instituto Tecnológico de Massachusetts donde estamos tratando de llevar esos datos que son críticos para la salud en un enfoque muy de educación y muy de colaboración multidisciplinaria empezamos entonces la charla hablando un poco de algo que todos fuimos conscientes de la transformación que sufrió el sector salud pues en la pandemia y después de la pandemia vimos una oportunidad importante una oportunidad que fue corta en su momento pues no no pareció tan corta pero fue corta en realidad para poder transformar diferentes sectores y el sector salud no fue ajeno a ello el doctor Klaus Schwab mencionaba esto al inicio de la pandemia que representaba como esa estrecha ventana de oportunidad para reflexionar reimaginarnos y reiniciar el mundo y es así como solamente en el tema de telesalud vimos un aumento importante en el número de citas con un pico definido en abril del 2020 como se podrán imaginar por todo el tema del cierre que hubo en ese momento a nivel mundial y un cambio que se mantuvo estable incluso en el 2021 con un aumento casi de 38 veces desde la línea base anterior a COVID-19 solo en Colombia y de acuerdo a unos datos de la Cámara de Comercio de Bogotá en su momento cuando presentaban esta información fueron más de 165 millones de atenciones bajo la modalidad de telesalud en un periodo solo de dos años aquí estamos hablando de un promedio de 6 millones de consultas mensuales aunque la transformación digital empieza a darse de manera acelerada en el sector salud sin embargo los costos de la pandemia también se han observado sobre todo en lo que se refiere al tema de salud mental y sobre todo hoy 10 de octubre que es el día en el que se conmemora pues en el que se celebra o se conmemora el tema de salud mental y el burnout de personal de salud ha sido impresionante este reporte global del Sevier de Clinician of the Future que se publica en el 2022 nos revela que el 31% de los médicos de todo el mundo y el 47% de los trabajadores de la salud solamente en Estados Unidos planeaban dejar su puesto actual en los próximos dos o tres años como les mencionaba el agotamiento se intensificó durante la pandemia el reporte reveló esos puntos débiles y lo más importante cómo nos podemos unir como sector para abordar estas brechas y algo que llamó mucho la atención es el llamado urgente que hace el personal de salud en recibir mayor capacitación en habilidades digitales en particular en el uso efectivo de datos y tecnologías pero sobre todo y esto es algo muy importante siempre preservando esa relación médico-paciente y también sin olvidar el aumento que debía haber en el número de profesionales de la salud otro punto que me gustaría resaltar de este reporte es que el 56% de los médicos predicen que basarán la mayoría de sus decisiones clínicas en herramientas que utilizan inteligencia artificial en los próximos 10 años y ahí que eso nos aumente y genere todavía un mayor interés por esa formación en habilidades digitales y eso me lleva a la primera conclusión o el primer mensaje que quiero dejar en la charla y es que después de la pandemia si bien hubo un aumento exponencial en la generación de datos y esto lo vemos en todo el sector salud sin embargo esto ha venido acompañado de una creciente presión también sobre ese mismo personal de salud y destacamos sobre todo con este último reporte que les acabo de comentar la urgencia de transformar esos datos en herramientas efectivas que optimicen la toma de decisiones y reduzcan la carga operativa sin embargo cómo creamos y validamos el conocimiento médico es injusto en la actualidad cómo se definen los protocolos de tratamiento cómo los doctores en Colombia saben qué medicamento prescribir en alguna patología la respuesta lleva al conocimiento al sistema de conocimiento médico a nivel global hay una necesidad puntual en mejorar ese roadmap para aprovechar la inteligencia artificial y obtener el conocimiento de todos esos setabytes de información que estamos recogiendo actualmente en los procesos de atención en este mapa por ejemplo vemos los resultados de la investigación científica las cosas parecen bastante desiguales con un aumento y una cantidad de producción científica significativa sobre todo en América y en Europa pero mínima en África y en nuestra región este conocimiento médico también se obtiene se obtiene perdón por la investigación y en la cúspide de la evidencia científica tenemos los estudios clínicos randomizados la gran mayoría de estos participantes en los estudios clínicos randomizados son hombres blancos en países desarrollados como lo podemos ver en este reporte de Nature del 2019 se puede ver como solo algunos países tuvieron representación en estudios realizados en 1997 y 2014 y solo en 1997 perdón el 92% de los participantes como les mencionaba eran blancos en 2014 mejoró pero seguía siendo el 86% y noten además que el 75% de la población para el 2015 vivía en Asia y en África y era muy poca la participación de este tipo de pacientes y si bajamos un poco en esa pirámide evidencia científica y nos movemos hacia los estudios observacionales que son esos que siguen en esa jerarquía de todos los estudios observacionales hay uno que es muy importante y es el estudio de Framingham que ustedes seguro conocerán como médicos y como personal del sector salud ha estado en curso durante más de 70 años donde se ha estudiado a los 15.000 habitantes residentes de Framingham en Massachusetts y este estudio lastimosamente tenemos que una gran cantidad de la población en Framingham de nuevo son personas blancas son personas blancas y solo en Estados Unidos pues la raza negra tiene una prevalencia muy importante de hipertensión con alrededor del 45% en comparación con el 33% en promedio de los pacientes de raza blanca sin embargo pues de los tratamientos y el estándar de atención se han basado más que todo en estos pacientes blancos de mediana edad como en el caso pues con el caso del estudio de cohorte de Framingham pueden los resultados en los pacientes mejorar con la medicina de precisión esta fue como la gran promesa a principios de la década pasada el tema de medicina de precisión pero la respuesta es no tristemente las investigaciones en medicina de precisión tienen los mismos problemas de los estudios clínicos randomizados y los estudios observacionales que acabamos de ver este artículo por ejemplo en Nature también encontró que el 87% de los participantes en investigación en genómica a nivel global son de ascendencia europea y en cuanto a la inteligencia artificial pues creemos que la inteligencia artificial viene al rescate y ahora entonces cada empresario cada sistema de salud todos los ministerios están trabajando junto con las grandes Big Tech y los prestadores de servicios de salud promocionando la inteligencia artificial como transformador en la atención a los pacientes sin embargo cuando vamos a ver la disponibilidad de bases de datos y los sesgos que en realidad se están generando en estos estudios de inteligencia artificial vemos que los algoritmos médicos deben entrenarse con conjuntos de datos extraídos de diversas poblaciones sin embargo este estudio que nosotros publicamos hace dos años también demostramos que este entrenamiento diverso no está sucediendo y desde una perspectiva global pues la mayoría de los algoritmos se entrenan y valían solamente con un puñado de pacientes lo que refuerza aún más esa tradición del sistema de un conocimiento médico que alimenta inequidades en salud como les mencionaba anteriormente nuestro grupo entonces revisó manuscritos publicados en PopMed en el 2019 que empleaban técnicas de inteligencia artificial y describimos las diferencias en la nacionalidad de las bases de datos la especialidad del dominio el sexo el área de especialización del autor y por ejemplo pueden ver en la figura de arriba cómo se representa el país más fuerte en bases de datos Estados Unidos seguido de China y están representados con más o menos un 40% de manuscritos con modelos entrenados en bases de datos del mismo Estados Unidos como pueden ver en la figura abajo que es el origen de las bases de datos entonces la investigación en inteligencia artificial en realidad está dividiendo el mundo entre los países ricos en datos y los países pobres en datos nosotros entonces el año pasado pues a raíz también de estos estudios hicimos un scoping review de pues cuáles eran esos bases de datos abiertas en Latinoamérica y encontrábamos que en este por ejemplo este heat map que pueden ver al lado izquierdo que en realidad la producción que tenemos en Latinoamérica está en gran medida concentrada en la producción que se obtiene en Brasil obviamente Brasil como un país supremamente grande en comparación con los demás pero vemos pues una producción más bien baja de los demás países en la región y también encontrábamos el número de artículos publicados que crearon utilizaron conjuntos de datos abiertos en América Latina como si bien en los últimos años en los últimos cuatro o cinco años pues hubo un aumento pues todavía no es suficiente ni comparable con lo que se viene desarrollando a nivel global entonces encontramos este segundo punto que quiero compartir este segundo mensaje que es importante para que se lleven a sus casas y es que la evidencia en salud para el paciente latinoamericano sigue siendo limitada y de ahí que la ciencia de datos y la inteligencia artificial representan una oportunidad clave para fortalecer esa base de conocimiento médico que les mencionaba no obstante pues la falta de datos abiertos disponibles plantea un desafío crítico cómo vamos a generar conocimientos si no hay datos para generar ese conocimiento o si los datos están muy restringidos en su acceso y de ahí queremos impulsar pues esta disponibilidad de datos mucho más en la región y ahí es donde entra MIT Critical Data MIT Critical Data es un consorcio o una afiliación de laboratorios de investigación organizaciones e individuos a nivel global que contribuyen a la investigación en y alrededor de los datos que tienen un impacto crítico en la salud humana si bien los datos con los que inicialmente trabajamos fueron datos de cuidado crítico en realidad nosotros ahora nos hemos movido a unos datos que de nuevo como les mencionaba tienen un impacto crítico en general en toda la salud y es un ecosistema donde hemos consolidado una base de datos referente en investigación que es la base de datos de MIMIC que seguro muchos de ustedes acá conocerán porque es la base de datos del estado del arte en bases de datos de cuidados intensivos a nivel global por lo menos de bases de datos abiertas que son más de 100.000 pacientes que están de identificados es decir no hay una identificación puntual de eso es esa información personal específica de cada paciente del hospital Beth Israel de la universidad de Harvard además de eso trabajamos con Philips en el EIC Collaborative Research Database donde hay más de 200.000 admisiones de UCI en Estados Unidos tenemos también entonces disponibilidad de cursos abiertos ya les voy a contar un poco más de esto en la plataforma de ADX y acompañamos todos estos cursos y todo este conocimiento con una serie de textos relacionados con ciencia de datos como es el caso de informática en salud global desde el punto de vista de la recolección de la informática necesaria para poder tener la disponibilidad de los datos el uso secundario de esos datos en salud y posteriormente uno que era más enfocado a un último texto que ha estado mucho más enfocado alrededor del tema de ciencia de datos en salud global nosotros también hemos sido o hemos hecho una abogacía importante frente a la liberación de datos no queremos quedarnos con la base de datos de MIMI que si bien es una base de datos muy importante en el tema de educación es una base de datos que sigue siendo ese hombre blanco americano de mediana edad del que les hablaba ahorita por lo tanto no queremos que los algoritmos que se desarrollen sean solamente desarrollados con este tipo de datos nosotros entonces hicimos este estudio donde encontramos que entre 2016 y 2021 pues no hubo informes de reidentificación de pacientes a través de datos de salud disponibles públicamente y en ese mismo tiempo y ahí era donde ponemos una balanza donde encontramos que se han robado registros de salud de casi 100 millones de personas a través de violación de datos o brechas de ciberseguridad que se suponían pues que estaban almacenados de manera segura en los hospitales y clínicas y ahí es donde entonces nosotros ponemos ese riesgo potencial para la privacidad del paciente que se ve superado en gran medida por las ganancias que van a recibir los pacientes al recibir un mejor diagnóstico un mejor tratamiento con todo el conocimiento médico que nosotros podemos generar de esos datos abiertos y en las soluciones también para poder tener un manejo de datos abiertos mucho más adecuado y mucho más responsable nosotros hablamos de un gobierno de datos estandarizado para la inteligencia artificial una inversión importante en infraestructura y severa seguridad y el uso de software también para el manejo de datos y la anonimización donde se castiguen esos intentos de reidentificación el trabajo que hemos venido haciendo en Latinoamérica ha tenido entonces diferentes áreas diferentes componentes ahora como el tema de las charlas más que todo el tema de formación me enfocaré solamente en estos dos de colaboración y educación hemos venido realizando diferentes workshops hackathons datatons ahorita les cuento un poco más de la estrategia de los datatons y también algunos de los textos que les mencioné anteriormente junto con el apoyo de varios colaboradores en Argentina de hecho de toda la región hicimos la traducción al texto en español del libro de análisis secundario historias clínicas electrónicas que pueden descargar completamente gratis en este link aparte del libro y de los otros libros en los cuales también estamos trabajando en traducción como les mencionaba en la plataforma de IDX tenemos disponibilidad a estos cursos que son abiertos son cursos masivos donde podemos ingresar y obtener información también de todo un tema de formación en ciencia de datos sobre todo el de collaborative data science for health care donde hacemos uso no solamente de videos que se van grabando en Harvard y en MIT en los cursos que nosotros hacemos de ciencia de datos con los estudiantes allá sino que además hacemos uso como les mencionaba antes de estos textos que incluyen también unas actividades guiadas en el tema de ciencia de datos y el modelo de los datatons es un modelo muy interesante porque lo que hace es soportar o promover esa colaboración multidisciplinaria lo hacemos en todo el mundo esa abreviatura de datatons o hackathon de datos en los que lo que buscamos es emparejar médicos personal de salud con científicos de datos con ingenieros para analizar datos reales relacionados con la salud en un principio lo hacíamos más con MIMIC pero de nuevo ahora lo que queremos hacer es más un trabajo con los datos locales y ahí los médicos aprenden de los matices de curación de datos y desarrollo de modelos pero los científicos de datos también obtienen información que es vital y valiosa del contexto clínico y de la toma de decisiones en el sector salud hemos realizado entonces ya más de 50 datos de salud en 5 continentes impulsando numerosas colaboraciones aquí ven algunas de las fotos de nuestros eventos y en Latinoamérica en particular hemos trabajado mucho con algunos aliados en Chile el SENS no sé si de pronto lo conocen o lo tienen identificado y acá en Colombia también hemos realizado ya algunos eventos en Chile es muy interesante porque el enfoque no solamente estuvo alrededor del uso de los datos y el uso secundario de esos datos en salud sino también de cómo obtener los datos y cómo disponer esos datos por medio de temas de interoperabilidad entonces tuvimos incluso una alianza importante con HL7 Chile y se hizo también en el marco del evento una conectatón de HL7 Fire entonces acá vemos un poco estos son los eventos que se realizaron ya el año pasado y aquí un resumen también de los eventos en Latinoamérica como pueden ver algunos eventos en Chile pero también ya tres eventos en Colombia el año pasado también estuvimos en Argentina este fue nuestro segundo evento en Argentina que era Data Lab Argentina pero terminamos pues y el último evento que tuvimos acá en el país fue en Cali con el May Health Colombia 2024 ahí bueno en este en este link pueden encontrar un poco más de información quiénes fueron nuestros aliados quiénes nos acompañaron en el evento y otro espacio que hemos venido acompañando han sido los espacios del Health Data Science Program usted viene de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tech Salud del Tech de Monterrey y Women in Data Science en México pero que ha tenido un impacto en toda la región que nace en el 2021 y que tiene el objetivo de difundir la ciencia de datos y la inteligencia artificial en la salud en la TAM ya se han realizado cinco ediciones de este Health Data Science Program 42 egresados es un programa muy interesante porque tiene dos tracks un track que es mucho más enfocado hacia el desarrollador pero otro track un poco más administrativo y ha tenido participación de miembros de siete países y además pues cuenta con un internship con aliados de organizaciones internacionales del sector salud lo que lleva pues esa aplicación práctica de los conocimientos en problemas reales les dejo también el link del Health Data Program para que conozcan un poco más en detalle qué es lo que se está haciendo en el tecnológico de Monterrey junto con las alianzas que les acabo de mencionar y bueno para ninguno de nosotros es un secreto que esa nueva generación de medicina basada en la evidencia de ese sistema médico en salud del futuro pues es mucho más que esa pirámide del conocimiento que les mencionaba ahorita desde los estudios clínicos randomizados a los estudios de corte y ahí es como si fuera un iceberg donde la parte grande del iceberg viene abajo tenemos temas de real world data tenemos imágenes tenemos biosensores tenemos toda la información que se puede capturar en la historia clínica electrónica todos esos dispositivos dispositivos médicos conectados a los pacientes de los cuales hemos venido hablando durante toda esta semana y bueno esto lleva a la tercera conclusión de la charla y es como nosotros desde MIT Critical Data y ahora con UW-ITEC donde hacemos una formación mucho más enfocada al sector público y a los gobiernos y ministerios de salud hemos venido impulsando esa liberación de datos abiertos en la región abogando también por ese trabajo multidisciplinar y colaborativo y nuestro objetivo es democratizar el acceso a la educación en ciencia de datos pero también logrando esos avances significativos mediante colaboraciones con instituciones académicas y con gremios médicos que nos permitan generar ese impacto real en la salud de la región de ahí que las tres conclusiones de los tres mensajes principales en ese crecimiento de los datos en salud de pospandemia pero como nosotros tenemos una oportunidad en Latinoamérica para mejorar esa evidencia en salud con nuestros pacientes aquí veo que ya se me acabó el tiempo pero estoy ya concluyendo y cómo se llamaba la acción desde MIT Critical Data y UW-ITEC en promover liberación de datos en fomentar esa colaboración multidisciplinaria educativa que es precisamente lo que nosotros estamos haciendo en AMCITEC y ese objetivo claro en democratizar el acceso a la ciencia de datos donde no solamente el científico de datos sepa de modelos sino también el médico el personal de salud la enfermera la terapeuta todo el equipo que está en contacto con el paciente puedan también tener la posibilidad de junto con esos científicos de datos e ingenieros poder desarrollar modelos para beneficio de sus pacientes aquí les dejo entonces algunas de las imágenes de los eventos que hemos tenido en Colombia en Bogotá en la parte de arriba con la Universidad Javeriana con la Universidad de los Andes en Medellín en la foto de abajo en la Universidad CES y la Universidad de Antioquia y esta reciente que fue en la Universidad de CES junto con la Fundación Valle de Lili y bueno otras otro grupo grande de universidades que si pueden ver en el link del MayHealth Colombia o MayHealth.com pueden encontrar todos los aliados que nos acompañaron y bueno con eso termino mi charla muchísimas gracias a todos por su atención les dejo mi correo en caso tal de que quieran escribirme o algo y bueno quedo atento a sus preguntas bien buenas noches Diego muchísimas gracias por tu interesante charla yo gusto que apenas les pueda acompañar al principio mi nombre es Elena Rodríguez me que recibiste miembro del comité bueno yo tengo dos preguntas pero vamos a empezar primero con las preguntas del auditorio para luego al final hacer una conversación un poco más fluida como lo propone la doctora Juntaira de pronto vamos a prender las cámaras para poder discutir este tema tan interesante nos pregunta Diego Tejada cómo hacer en realidad la oportunidad de crecer en América Latina si es un tema de voluntad también muchas veces política y se puede llamar desde las instituciones de estar mucho más abiertos a estas conversaciones y a estos temas normalmente cuando nosotros llegamos a una institución y queremos empezar a colaborar lo primero es bueno pero pues si vamos a colaborar necesitamos herramientas para hacerlo necesitamos disponibilidad al recurso del personal de salud pero también necesitamos disponibilidad de esos mismos datos de ahí la abogacía en la liberación de esos datos la conversación es difícil porque bueno sabemos que cada uno de nuestros países tiene un tema de gobernanza de datos muy específico de cada país muy válido también porque es la protección del dato la privacidad del dato y la privacidad de esos pacientes desde el punto de vista bioético se protege y y es y es el deber ser pero yo creo que también hay opciones y hay formas en las que se puede hacer una liberación controlada y responsable de esos datos las conversaciones son difíciles pero se va logrando como pueden ver incluso con la fundación Pagelili pues que es el caso puntual acá en Colombia para el dataton que hicimos en ICES y junto con esas otras universidades que les mencionaba pudimos hacer uso de algunos de los datos de la fundación entonces es difícil sobre todo por el tipo de datos muchas veces se liberan datos que no son que no son muy buenos para generación de modelos pero yo creo que se puede lograr y cómo hacemos para que la oportunidad pues crezca en toda Latinoamérica yo creo que es aprovechando también nuestras redes de contacto yo creo que incluso el solo comité y solo AMCITEC y así también los gremios médicos que tenemos en el país yo incluso hago parte también del comité de inteligencia artificial de la asociación colombiana de radiología todos tienen unos contactos muy interesantes en la región solamente las sociedades regionales en el caso de cuidado crítico o medicina intensiva o las sociedades regionales en el caso de radiología eso permite que uno pueda ir contando un poco más de esto de lo que se va haciendo y empezar a estrechar colaboraciones yo creo que es aprovechando también ese relacionamiento que cada uno de nosotros tiene en nuestros gremios y en nuestro también círculo social muchas de las cosas que nosotros hemos logrado en MIT Critical Data ha sido por eso ha sido por el contacto por el relacionamiento de la persona que conocimos en un evento y que eventualmente se pudo lograr ese trabajo colaborativo ya sea en Chile en Argentina en Brasil también yo no muestro mucho los ejemplos de Brasil porque ha sido un equipo diferente quien ha venido colaborando más con ellos pero si han desarrollado ya varios eventos en el Albert Einstein incluso ahorita vamos a tener otro Datatón también en Manaus mucho más enfocado en la parte de visión por computadora e imágenes de fondo ocular entonces también puede ser muy interesante ir tocando esas puertas y como hablan por ahí pues están los 6 grados de separación pues el contacto con Argentina el contacto con Chile el contacto con Brasil pues ya lo tienen conmigo acá en esta reunión entonces pues es simplemente tocar puertas enviar un correo enviar un mensaje y pues abrimos abrimos puertas en estos lugares entonces también aprovechar de esa manera pues ese contacto directo pero bueno muchas gracias Diego también por tu pregunta de acuerdo así es bueno hay otra pregunta en el chat que está también muy encaminada con otra pregunta otra duda que surge cuando se presenta esta democratización de datos en países que no tienen la experiencia del correcto almacenamiento de la información y suceden cosas como las que nos comentaban de la recaptación del dato el uso fraudulento de los mismos y bueno las dos preguntas encaminadas a las del doctor Santa Cruz que también le damos la bienvenida a nuestra discusión cuáles son las características técnicas que se deberían tener para almacenar estos datos que van relacionado al comentario que recién hago y la segunda es gran parte de la conferencia se centra en que hay poca evidencia para datos poblacionales y el comportamiento epigenético de las enfermedades estos flow tracks que se desarrollan en todos los datatons o las preguntas que nosotros quisiéramos contestar con la disponibilidad de datos ¿crees tú Diego de otra experiencia con lo que ya has venido haciendo en Colombia en Argentina en Chile deban encaminarse a responder esa pregunta del comportamiento específico de enfermedades en Latinoamérica o podríamos proponer por ejemplo flow tracks con un énfasis distinto no solamente el comportamiento de las enfermedades en nuestra población sino también contestar preguntas de adverter científico que sirvan para su uso en la comunidad mundial sí bueno frente a la primera pregunta del doctor Santa Cruz lo que nosotros siempre promovemos es el modelo FAIR el modelo FAIR lo que busca es que sean datos que son findable que se puedan encontrar que sean accesibles que puedan ser reutilizables y que puedan ser también interoperables entonces todas las charlas que vimos esta semana ayudan mucho en eso desde el punto de vista de interoperabilidad cómo podemos obtener esos datos también de la historia clínica electrónica de los dispositivos médicos y cómo eventualmente esos datos se alojan de tal manera que yo pueda reusarlos no solamente para un modelo que yo pueda desarrollar al interior de la institución sino de pronto para probar modelos externos entonces eso requiere también ciertos pasos cada una de estas letras FAIR pues tiene unas estrategias específicas pero pues lo más importante es siempre tener claro un tema de un diccionario de datos específico una arquitectura de base de datos también que se pueda compartir en su momento para poder hacer uso desde los equipos técnicos hacer uso de esos mismos datos pues cuando el dato está disponible también porque lo primero es que el dato esté disponible y desde tu pregunta Eliana pues me parece muy importante porque porque nosotros hemos tenido digamos como pues yo diría como que los dos abordajes un abordaje muy desde la salud poblacional y los problemas específicos de nuestra región que fue lo que hicimos por ejemplo en Medellín nosotros trabajamos mucho con enfermedades sensibles al cambio climático dengue en particular entonces trabajamos mucho también con datos abiertos en ese caso porque no pudimos hacer liberación de datos de instituciones clínicas entonces digamos que era muy específico como de la región pero también en otras zonas hemos trabajado con temas como por ejemplo Gossip que seguro algunos de acá conocerán desde el punto de vista del cuidado intensivo en las valoraciones de riesgo también de los pacientes que no solamente es a nivel regional sino que tiene un impacto pues a nivel a nivel global sin embargo de nuevo yo creo que aquí la pregunta va más esa pues podemos usar esos datos nuestros para poder apoyar en esas investigaciones a nivel global y poder aumentar ese sistema de conocimiento médico o nos vamos a quedar con los datos almacenados encerrados en una cárcel si se puede llamar de esa manera que son las premisas del hospital yo creo que ahí es donde empezamos a ver pues también la importancia de tener la discusión por lo menos de ver qué posibilidad hay de poder hacer uso de esos datos de nuestras instituciones perfecto muchísimas gracias por la participación vamos a dar paso a la doctora Amanda Quintayros quien es nuestra siguiente conferencista la doctora Amanda Quintayros es médico internista e intensivista Master of Business Administration Biomédica hace parte del proyecto de UCIs colombianas de la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y nos acompañará el día de hoy con la charla de la importancia de la inteligencia artificial en Cuidado Intensivo bienvenida doctora gracias Liliana buenas noches a todos yo creo realmente y si quieren ya prender las cámaras que estamos en pocas personas hasta el momento y poder hacer las preguntas incluso si quieren hacer preguntas durante la conferencia creo que creo que está bien como profundizar y hacer algo como más también informar en primer lugar pues me gustaría mucho agradecer dar las gracias por la invitación la iniciativa y el programa estuvo genial Juan desde ya se me olvido al final porque eso puede pasar me encantó tu charla y creo que va muy y me imagino que Leonardo haya calculado eso que voy a dar continuidad del punto de vista de los cuidados intensivos a mucho de lo que dijiste ahora entonces voy acá que es sobre la importancia de los datos en cuidado intensivo hasta poco tiempo de hecho hasta el momento muchos de las tomas de decisiones en cuidados intensivos creemos que hacemos con los datos porque ya tenemos la capacidad de generarlos pero realmente tenemos los datos pero al momento de las tomas de decisiones terminamos utilizando mucho de la intuición y la experiencia que está bien solo que realmente yo creo que el presente y el futuro ahora pertenecen como dijo Adam Green eso lo publicó hace dos días Adam Green para quien no conoce es un autor de varios libros de ventas y comportamientos y un genio del dato y él dijo que el futuro no solo pertenece ahora a quien tiene los datos sino para quien lo sabe utilizar conectando los puntos y yo creo que es eso de que se trata y de lo que voy a hablar ahora esa es una diapositiva que un un colega nuestro intensivista y mi profesor del doctorado utiliza mucho que es exactamente eso vimos en la reunión alguien expone los datos del hospital de la UCI y después nadie tiene idea de cómo hacer una planeación estratégica a partir de los datos generados por la propia institución entonces la primera reflexión que yo quisiera provocar en este encuentro es en qué nivel de madurez estamos nosotros en nuestras instituciones yo creo que muy pocas instituciones ahora ya son indiferentes al dato creo que muchos tienen ya conciencia de los datos que pueden producir recolectar en sus unidades muchas de ellas ya son informadas pero muy pocas son realmente data driven realmente que toman gran parte de las decisiones centradas a los datos que generan entonces esos son como los tres principales pilares del benchmarking que yo voy a hablar ahora en esta conferencia por qué debemos compararnos porque es importante la comparación de desempeño cómo se compara y qué indicadores utilizamos para hacer las comparaciones entonces lo primero de la importancia del benchmarking y lo primero que se hace realmente cuando vamos a compararnos con otras instituciones otras unidades de cuidados intensivos o otros grupos de pacientes porque hay varios tipos de benchmarking realmente lo que debemos hacer es un diagnóstico situacional cómo está mi unidad comparada con otras unidades y en qué bajo qué aspectos y qué indicadores queremos utilizar para eso entonces yo voy a provocar acá un ejercicio muy pequeño que es tenemos una UCA una unidad de cuidados intensivos con una mortalidad del 10% y una unidad de cuidados intensivos B con una mortalidad del 20% hasta este momento muchos de los de los gestores de cuidados intensivos hacen la comparación con mortalidad cruda ¿sí? entonces en eso basado en lo que en lo que escucharíamos en una reunión de gestión sería que esta UCA con baja mortalidad con 10% de mortalidad sería más eficiente que la UCB que tiene una mortalidad del 20% pero en esta UCA tenemos un perfil de pacientes con baja complejidad cirugías delictivas que tienen una mortalidad estimada del 5% y en esta UCA tenemos una mortalidad del 10% entonces más elevada que la estimada y en la UCB tenemos pacientes complejos pacientes de trasplantes pacientes que vienen que es una UC clínica que vienen de emergencias y tienen una mortalidad estimada del 25% y tenemos una mortalidad actual real del 20% eso acá nada más es que el ejercicio de la tasa de mortalidad estandarizada que es mi mortalidad actual real de la UCI y la dividida por la probabilidad por la estimativa de muerte ajustada por la complejidad del paciente y ya vamos a mirar cómo se ajusta la gravedad de los pacientes y lo mismo para la utilización de recursos en cuidados intensivos se basa en el tiempo de estancia de los pacientes en cuidados intensivos por el tiempo de estancia esperado a partir también de un score prognóstico entonces los scores prognósticos los principales de ellos Apache MPM y SAP son índices prognósticos de los años 80 que a lo largo del tiempo con la evolución algunos de ellos perdieron un poco la calibración la capacidad de estimativa o sea la calibración en nuestra población actual y ya vamos a mirar cuáles son las implicaciones de eso pero realmente el ajuste de la gravedad de los pacientes y lo que se estima de tiempo de permanencia de esos pacientes en la UCI se hace a través de los scores prognósticos y ellos son muy importantes en ese sentido porque ajusten esa gravedad y se pueden hacer las políticas gubernamentales y las políticas de gestión intrahospitalarias ajustadas por ellos también a través de ellos que se calculan los principales pilares para hacer el benchmarking y son medidas que aparecen en todas las tablas la tabla 1 de todos los estudios de investigación para que sepamos cómo llegan de grave los pacientes en la UCI tenemos los índices prognósticos allá en la primera tabla entonces como decía el APACHE el SAPS3 y el MPM uno que fueron creados en cohortes pues que eran significativos para aquel momento pero hoy en día tenemos cohortes muchísimo más grandes que 110.000 pacientes como fue el APACHE y acá son de los Estados Unidos más que 19.000 pacientes de cuando se desarrolló el SAPS3 acá ya tenían como poblaciones geoeconómicas diferentes porque fue en Europa América Central y Oceanía y MPM también de nuevo son pacientes de los Estados Unidos 124.000 pacientes entonces lo que quisiéramos con los actuales scores prognósticos es que uno que sea reproducible que sea una base de datos contemporánea si el propio que hablaba Juan ahora el último ya tiene como algunos años y con un mínimo dataset que podamos hacer estandarizado para comparaciones que seamos capaces de comparar que es iníxido o sea mezclas de enfermedades diferentes y diferentes sistemas de salud y que sean representativos también de países con bajos recursos porque eso cambia mucho que yo compare un país por ejemplo de Latinoamérica con un país con una población completamente diferente como de Oceania Europa o de los Estados Unidos y que podamos utilizar este modelo y esos datos como bien dijo Juan en su charla trayendo ya para nuestra realidad en Colombia o lo que queremos construir en Colombia que ya estamos desarrollando Colombia ya hace parte a través del proyecto de usas colombianas de un benchmark internacional cuando ya tuvo una cantidad que no compromete la confidencialidad de los datos ya tenemos como un poco más de 40 unidades de cuidados intensivos en Colombia entonces fue posible generar un benchmark dentro de la herramienta oficial de registro nacional que es de PIME fue posible generar un benchmark solamente para Colombia así como se puede seguir comparando con todos esos otros países que utilizan la misma herramienta y están bajo ese consorcio que es Link of Global Intensive Care ¿Cómo funciona el proyecto de las usas colombianas? Todos los datos que son generados en la UCI de los principales indicadores de cuidados intensivos suben anonimizados a la plataforma y son propiedades del hospital pero esos datos suben agregados a través de esa herramienta a la página web que pertenece a la AMSE a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo que hace la recolección de esos datos del procesamiento el análisis y la propagación de esos datos para que podamos generar eso implica mucho en la gestión de los cuidados intensivos en el benchmarking que termina siendo el mayor benchmarking del mundo pero también creo que iniciamos un nuevo periodo de posibilidades de ensayos clínicos aleatorizados de estudios multicéntricos y basados en bebidos en registro nacional entonces acá en este momento tenemos más de 18 creo que ahora incluso más de 20 mil pacientes que generan los principales indicadores avalados por las principales sociedades científicas en el mundo y como yo hago esta comparación Amanda que hago con mi tasa de utilización de recursos y que hago con mi tasa de mortalidad estandarizada como aparece esta comparación de manera segura entonces acá les presento una matriz de eficiencia acá en el eje horizontal tenemos la tasa de mortalidad estandarizada y acá en el eje vertical la tasa de utilización de recursos es la única manera en este momento de comparar utilización de recursos en unidades de cuidados intensivos y la costa efectividad entonces cada puntillo amarillo de ese es una UCI en el mundo que utiliza la misma herramienta en los azules aparecerían como mis hospitales que yo estoy consultando y la idea de eso es que si yo salgo más pacientes que el estimado por los índices prognósticos tradicionales como vimos el APACHE el SAPS3 y el MPM yo tengo una tasa de mortalidad estandarizada por debajo de uno y si yo tengo una tasa de utilización de recursos por debajo de uno o sea que mis pacientes te quedan menos tiempo en la UCI que el estimado por el índice prognóstico yo también acá en ese cuadrante inferior izquierdo tengo una UCI de elevada eficiencia pero entonces yo les dije yo les contaba que los índices prognósticos tradicionales han perdido la capacidad de la calibración con la evolución de los años y que entonces hacemos en este momento y este acá fue un artículo publicado en 2023 del cual pues pude hacer parte del equipo que son de intensivistas e ingenieros biomédicos también fue publicado en el Intensive Care Medicine en 2023 que fue la validación de un de un score prognóstico basado con realizado con herramientas de machine learning fue desarrollado fue entrenado y testado en 18.267 ingresos en unidades de cuidados intensivos de 85 unidades de cuidados intensivos polivalentes de 38 hospitales de Brasil entonces la metodología testamos ocho modelos de machine learning y el que mejor tuvo desempeño fue un modelo combinado de que es el second model que es el random force con una regresión lineal y lo que encontramos fue que comparando esta acá es la curva de calibración que ustedes pueden ver visualmente ella está acá mucho más abajo de lo que se esperaba acá está la suma de los días de permanencia en los cuidados intensivos y la suma del estimado de estancia en cuidados intensivos sólo que acá nosotros ajustamos esta estimativa por SAPS3 porque es la manera que se hace la tasa de utilización de recursos tradicional y acá teníamos un cuadrado agrupado de 057 y acá con la nueva herramienta de machine learning que ya viene aprendiendo con esos grupos de pacientes que son casi 7 millones de pacientes también tuvimos en este grupo acá de los casi 200.000 pacientes un R cuadrado de 0.9 con una curva de calibración mucho más eficiente pues aquí es muy claro que esos nuevos índices prognósticos pueden venir a la tendencia que vayamos a hacer la transición de ese ajuste y cuando miramos acá en el funnel plot acá es lo mismo tasa de utilización de recursos ajustada por índice prognóstico tradicional por SAPS3 y tasa de utilización de recursos por herramientas de inteligencia artificial y machine learning y acá podemos ver que solo el cambio de esa metodología puede decir cambiar la manera como leemos la eficiencia de algunas unidades como esas acá que están en rojo 75 63 cada una de ellas de esas es una unidad de cuidados intensivos también de ese estudio y acá podemos mirar podemos ver que acá ya está por encima del intervalo de confianza de 95 de 99 por ciento cambiando realmente la lectura de eficiencia de desempeño de esta unidad y acá tenemos la matriz de eficiencia generada por el mismo modelo de machine learning que es capaz también de estimar la tasa de mortalidad estandarizada y de la utilización de recursos entonces yo creo que basado en lo que Juan estaba explicando y en esta charla uno el benchmarking debe ser pues tenemos la oportunidad en este momento de crecer de hacer crecer ese banco de datos nacional para poder desarrollar y compararnos en como entre poblaciones que son geoeconómicamente y de salud también como parecidas y no compararnos con quienes son nuestros padres muchas gracias doctora muchas gracias por esa charla tan interesante y bueno dando paso pues como lo que decía la doctora en este momento no tenemos preguntas pero sería muy chévere que como grupo unieran y si alguno quiere dar algún aporte a la charla de Juan Sebastián o a la de la doctora pues nos cuente buenas noches buenas noches yo si quisiera hacer una pregunta un comentario de la charla de la doctora Amanda mi nombre pero que si doctor prendo aquí la cámara puedes que estoy si se ve si si señor gracias me llama la atención que pusiste al principio que las decisiones en cuidado intensivo deberían ser data driven es decir basado en datos sin embargo hace unos años publicamos en el CCM una revisión sistemática de todos los ensayos clínicos controlados desde la creación de PubMed hasta hasta la fecha evaluando las tratamientos farmacológicos que se utilizan en cuidado intensivo y en eso es lo que me quiero enfocar en tratamiento que es a la larga pues lo que lo que es lo que saca el paciente y encontramos que nada sirve es decir que que desafortunadamente en cuidado intensivo no hay una evidencia que muestre que algún medicamento consistentemente disminuye la mortalidad en los pacientes críticamente enfermos y entonces ¿a qué voy con eso? voy a que estas tasas de utilización de recursos y tasas de mortalidad estandarizadas pues a la larga se basan en los tratamientos que hacemos en cuidado intensivo o sea están en alguna manera relacionadas con los tratamientos que hacemos en cuidado intensivo y si nada funciona pues significa que tiene que haber un pensamiento fisiológico que va a ser individualizado para cada paciente y yo creo que todos podemos concordar que no todos los pacientes son lo mismo y que cada paciente debe ser una un ente individual entonces ¿cómo hago la conexión entre un pensamiento fisiológico que no es guiado por datos que está llevando a una tasa de utilización de recursos y a una mortalidad estandarizada que sí está llevada por datos es decir el trasfondo no es data driven el trasfondo es fisiológico driven gracias gracias a ver gracias por la pregunta está muy interesante y creo que voy a empezar contestando en lo siguiente uno hay el benchmarking hay la comparación y lo que queremos hacer que puede ser data driven a nivel de unidades de cuidados intensivos y hay el nivel individual del paciente ¿sí? eso que lo dije ahora de las tasas de mortalidad estandarizadas y la tasa de utilización de recursos de la manera tradicional como se hace eso se trata del desempeño ni siquiera solo de la UCI son desempeños hospitalarios son desenlaces hospitalarios ahora a nivel individual yo creo que nos estamos desarrollando mucho porque ya esas herramientas de machine learning sí en ese estudio por ejemplo lo que hicimos fue la suma del tiempo de estancia de los pacientes individualmente entonces ahí la apuesta es que ya podamos hacer una lectura más individual y como son herramientas que están aprendiendo en tiempo real y con real world data ellas la tendencia es que no pierdan la capacidad de calibración como las ajustadas por índices prognósticos tradicionales entonces a nivel individual la herramienta puede ser capaz de detectar con mejor desempeño y estimar los indicadores a nivel individual y por otro lado también es que no he traído hoy pero se están testando por ejemplo este benchmarking antes era realizado solo con usos polivalentes pero perdían también la calibración cuando comparamos grupos específicos que fue lo que pasó con COVID cuando vino COVID los índices prognósticos se descalibraron completamente y las comparaciones fueron muy difíciles solo el benchmarking sí corrige un poco eso pero eran muy difíciles porque se descalibran pero las herramientas no esas herramientas no como están aprendiendo y generando lo que son clases de pacientes y mediendo esos clases pues eso también aumenta la capacidad de estimativas a través del machine learning no sé creo que si contesté la pregunta muchas gracias ingeniero Juan nos gustaría que usted nos diera su apreciación sobre esta pregunta Juan Sebastián Buenas noches les pido disculpas no escuché la pregunta estaba acá solucionando un tema me la podrían repetir por favor doctor Santa Cruz sí con gusto más que una pregunta es un comentario no es que en cuidado intensivo no hay bueno digamos que los esteroides después de los estudios de Anand han mostrado que podrían ser un tratamiento farmacológico sí en un subgrupo de pacientes específico pero en general no tenemos un medicamento que disminuya la mortalidad en los pacientes críticos incluso el Sigris que es la proteína se activa fue retirada del mercado y desde entonces pues no no hay un medicamento como de cuidado intensivo que uno diga oiga si me llega tal paciente pues le voy a colocar este medicamento que seguramente va a disminuir la mortalidad por lo tanto todo lo que hacemos en cuidado intensivo es es un pensamiento fisiológico no es impulsado por datos no son no hay y eso está soportado con la revisión sistemática que publicamos en el CCM hace unos años con el profesor Banzán en donde decíamos precisamente eso que no 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 hay un 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 dato no hay un ensayo clínico controlado incluso todos los ensayos clínicos controlados desde el 1967 hasta el 2018 fueron analizados más de 250 ensayos clínicos controlados y no encontramos que ninguno mostrará una evidencia fuerte en la reducción de la mortalidad entonces estos datos de que data driven que soportan matrices de eficiencia donde utilizan la tasa de utilización de recursos y la tasa de mortalidad estandarizada que van a depender o están relacionadas en alguna manera con lo que es tratamientos que damos en los pacientes pues realmente no son basados en datos sino que son basados en pensamientos fisiológicos y el entendimiento del estado actual del paciente y qué puedo yo hacer para poder mejorarle ese 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 pues ese balance que tienen en un momento específico entonces no es un pensamiento data driven sino fisiologic driven y por lo tanto cuestiono que estas apreciaciones en donde se dice que los pacientes se deberían de manejar a través de protocolos específicos a través de datos que muestren y medicina basada en la evidencia que es un término que no que no he podido entender todavía porque en cuidado intensivo pues no tenemos evidencia no existe la evidencia de hecho si yo fuera un un auditor y le dijera al coordinador de la unidad oiga doctor es que yo de ahora en adelante le voy a pagar solo lo que esté demostrado que funciona pues entonces tendríamos que cerrar porque nada funciona o sea ventilar bien pues eso no es un tratamiento fisiológico eso es no hacer daño si le doy 12 por kilo de volumen corriente pues estoy haciendo daño pero eso no no es que yo le esté dando algo si es como esa es como la como la apreciación muchas gracias si doctor santa cruz muchas gracias me parece muy valioso el comentario yo creo que en este momento pues también bajo bajo un comportamiento pronto de humildad epistemológica la que se viene hablando mucho en los últimos años pues yo tampoco puedo en una posición de ingeniero que no ha estado frente a un paciente que no ha tenido ese tipo de situaciones o ese tipo de decisiones a tomar en relación a qué medicamento doy pues dar un comentario al respecto lo único que podría decir es que el doctor Celi quien ha sido el director de MIT critical data en los últimos 15 años es un intensivista también así como todos ustedes y es un gran defensor de estos temas y del uso de datos también para la toma de decisiones entonces yo sería muy bueno eventualmente poder tener alguna conversación con él pues de pronto entablar algún espacio algún momento en el que ustedes puedan tener esa discusión más desde el punto de vista yo creo que muy básico básico me refiero es al a un a un entendimiento de por qué en cuidado intensivo los datos son importantes para la toma de decisiones y creo que ahí bajo dos personas que toman decisiones todos los días para el cuidado de sus pacientes creo que pueda haber una mejor conversación más que un ingeniero que en realidad no pues de pronto pues yo ahí no podría pues no podría opinar al respecto pero de nuevo me parece muy valioso ese ese comentario me parece importante tener la discusión porque precisamente para eso son estos espacios María Camila disculpa no sé si tenga tiempo de hacer un comentario rápido lo que acaba de decir un minutico porque estamos un poquito atrasados un minuto por favor ah un minuto para mí o espero un minuto no pero usted porque ya estamos un poco atrasados no rápidamente no es que no es que yo no yo no es que yo no crea que los que cuidar intensivo no deba de ser manejado por datos es que simplemente no hay datos y no 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 hay una evidencia que permita que manejemos a los pacientes guiados por datos y y y un pro y con con el doctor pues sería maravilloso pero pero es simplemente eso no 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 creo que hayan datos lo suficiente para decir en este momento voy a manejar el paciente exclusivamente guiado por los datos porque si me porque si hiciera eso entonces literalmente me toca no hacer nada porque no porque no existe en este momento una intervención que me excepto que el pensamiento fisiológico del paciente pueda yo manejar un paciente críticamente enfermo es eso gracias por eso estamos mejorando la manera que estamos generando esos datos y en tiempo real y con pacientes reales bueno muchísimas gracias a la doctora Quintayros muchísimas gracias ingeniero Juan Sebastián y pues a todos los que participaron damos paso al siguiente bloque de bioética para que también nos acompañen muchas gracias muy buenas tardes para todos mi nombre es Johanna Rodríguez yo soy fonaudióloga y soy la encargada de darles apertura a este segundo bloque del día y al último de nuestra productiva semana ANSITECH entonces nuestro siguiente tema es la bioética como reguladora del avance tecnológico y está a cargo de la doctora Natalia Garzón a quien le damos una bienvenida a este espacio y por supuesto le abrimos la puerta a todos su intervención buenas noches muchas gracias por la invitación ¿me escuchan bien? la escuchamos doctora discúlpeme olvidé presentarla la doctora Natalia es médico intensivista de la UCI de la Fundación Santa Fe de Bogotá y es magíster en bioética bienvenida doctora la escuchamos y la vemos perfectamente bueno muchas gracias voy a compartir pantalla y también diría que me confirmen si se ve bien no sé si está viendo el modo de presentación está en las diapositivas podrías presentarla por favor ella está cargando perfecto ahí se ve perfectamente bueno muchas gracias como lo mencionaste yo soy Natalia Garzón soy intensivista magíster en bioética agradezco mucho la invitación a la ANSI a Leonardo y a todos los organizadores el tema que me corresponde sobre la bioética como regulador del avance tecnológico realmente es una charla que es un reto y es un tema gigantesco por lo que traté de enfocarla en lo que me parece que nos es más útil a nosotros como desde el punto de vista del cuidado intensivo como en la práctica asistencial pero pues voy a dar un texto primero ¿qué te dice? ¿dónde la foto? mi amor ya está creo que alguien tiene el sonido activado ¿y qué tamaño es? ¿hay un micrófono abierto? el pequeño pues en primer lugar la bioética no tiene como misión para nada satanizar lo que es la tecnología la tecnología se relaciona firmemente con todos los propósitos del ser humano y el ser humano siempre ha tenido en sus aspiraciones y en sus valores la idea de expandir y aumentar todas sus capacidades el ser humano ha intentado siempre ampliar las funciones por ejemplo visuales y por eso creamos lentes gafas telescopios microscopios queremos ver todo más grande más pequeño y ha creado herramientas para poderlo hacer así ha intentado también aumentar toda la lo que es la expansión de los movimientos por medios de transporte con herramientas físicas ha buscado de alguna forma reducir los riesgos como el frío para buscar el abrigo para el frío si hay calor que podríamos hacer y siempre ha buscado herramientas para hacerlo y la ampliación de las funciones cerebrales siempre ha estado dentro de todos los anhelos del humano la tecnología se relaciona con los propósitos del ser humano sus aspiraciones sus valores y en muchas ocasiones es un instrumento para su logro y viéndolo desde otro punto de vista la tecnología también puede ser una expresión de la creatividad del ser humano y pues nos ayuda como a mejorar nuestra calidad de vida y es la diferencia que tenemos con otras especies como lo mencioné pues a lo largo de la historia el ser humano ha hecho muchos inventos que sería muy difícil mencionar en esta charla pero hay unos que son muy significativos y que vale la pena resaltar como por ejemplo la inventa el telégrafo el avión el ordenador la internet bueno han sido inventos que nos han cambiado la vida como la conocemos y la tratamos el día de hoy en medicina específicamente también habían habido muchos hitos e invenciones del hombre que han cambiado drásticamente la posibilidad de la sobrevida de los pacientes uno que podríamos y que es importantísimo mencionar es la creación de la máquina de diálisis esta es una foto de la primera máquina de diálisis que se creó y acá hay un hito grandísimo en lo que es la historia de la medicina porque se pasó de gente que necesariamente iba a fallecer porque no tenía forma de sobrevivir a cuando se ponía esta herramienta y ahora iban a sobrevivir entonces desde acá empezó a haber una conexión entre la tecnología el desarrollo de todas estas invenciones con la bioética porque como las máquinas no alcanzaban para diálisis a todos los pacientes que necesitaban diálisis necesariamente se tuvo que crear el primer comité de ética esto fue en 1962 que estaba conformado por un jurista un clérigo un ama de casa un representante del gobierno y un dirigente sindical y un cirujano estas personas se reunían como los antecesores de los comités de ética que conocemos hoy en día y decidían a quién le iban a poner la diálisis y a quién no desde acá empieza también otro factor importante que es la sociedad que se entera de que esto está pasando e incluso en la revista Dive en 1962 lo denominan como el comité de la muerte porque ellos son los que deciden quién va a vivir y quién no entonces ya empieza a haber un ojo externo que es el de la sociedad metiéndose a ver qué están haciendo los médicos con la herramienta que tienen ahora disponible nosotros en cuidados intensivos sí que tenemos relación directa con la tecnología pues creo que en todos los campos médicos pero directamente en cuidados intensivos la diferencia grande surgió de nuestra especialidad cuando hubo la epidemia de polio y con el que conocemos todos el pulmón de acero a partir de acá pues se crea la historia del cuidado intensivo la ventilación mecánica que todos conocemos pero pues es para ver cómo estamos íntimamente relacionados sobre todo los intensivistas con todo lo que es la tecnología pasamos entonces de tener una medicina que era era medicocentrista por decirlo así o sea era la medicina paternalista el médico tomando las decisiones según lo que a él le parecía que era lo mejor para su paciente sin preguntarle al paciente a tener una medicina que se hizo más tecnocentrista porque empezamos a tener herramientas tecnológicas que nos podían fragmentar orgánicamente a los pacientes para mirarle mejor el cerebro para mejor mirar algunos órganos más específicamente y entonces empezamos como a a dividir el paciente en pedazos pero apoyándonos de todas estas herramientas diagnósticas y por eso es que permite ahora la historia de la medicina dividirnos en tantas especialidades como conocemos hoy en día para nuestra práctica esta es una imagen que no es infrecuente pues tampoco es la que uno quisiera tener pero si vemos esto no es desconocido para todos nosotros y para una persona que de pronto se ve en el medio realmente ahí lo que ve son máquinas y no el paciente nosotros ya conociendo la estructura de la UCI lo podemos ya ver ahí acostadito pero es un paciente que está sobreviviendo por toda la tecnología que tiene puesta tiene ahí está enermo tiene máquina de diáresis y bueno ventilación mecánica una cantidad de tecnología y aparatos que casi que no dan cabida ni a que entre el personal asistencial a entender estos en el siglo XXI se han seguido dando unas herramientas tecnológicas y unos avances importantes y si vemos esta publicación que es reciente del 9 de marzo de este año ellos publican como los avances que han habido en el siglo XXI en cuanto a cuidados intensivos y la diferencia acá la van marcando lo que es toda la medicina de precisión los avances los van dando también en SRA en sepsis pero cada vez y un poco ligado a lo que estaban hablando hace un momento buscando cómo individualizar más los pacientes y no tratarlos como algo general entonces vamos buscando los fenotipos que hay de sepsis otros avances que destacan en esta publicación son la tele y desde luego la inteligencia artificial todas las herramientas que tenemos para soporte de órganos como la terapia de reemplazo renal continua las estrategias ventilatorias y muy importante y aunque no es tecnológico si nos abarca mucho y vemos los avances que tenemos que es toda la atención centrada en la persona desde hace mucho tiempo pues vemos que a pesar de que tenemos todo este desarrollo tecnológico en las unidades de cuidados intensivos esto no ha hecho más felices a los pacientes ni a las familias y también es a pesar de donde tenemos en la historia más desarrollo tecnológico tenemos más demandas por pacientes insatisfechos más que en el resto de la historia pues que habíamos vivido y esto por qué y no hay que olvidarlo ya dijimos que la tecnología nos ayuda pero también tenemos que tener unos controles y hay que recordar el pasado para no repetirlo solamente por nombrar acá cosas que pues son muy importantes recordar todos los experimentos médicos que se hicieron en la segunda guerra mundial y que después llevaron a los juicios de Nuremberg y a toda la ética de investigación que manejamos ahora recordar que no hay delitos sin ley y serían muchos e innombrables todos los experimentos que yo les podría decir que no eran éticamente justificados solamente voy a nombrar rápidamente este experimento de Tuskili que también debe ser conocido por muchos y tiene incluso película este si lo recordamos fue un experimento clínico que se hizo entre 1932 y 1972 en Tuskili y Alabama lo hizo directamente en los servicios de salud pública de Estados Unidos y lo hicieron todos en afroamericanos que eran la mayoría analfabetos trabajadores de la tierra y lo que hicieron fue estudiar la protección natural de la sífilis y no era tratada para cuando se estaba ya realizando este estudio teníamos el remedio y el tratamiento para la sífilis pero negligentemente los que lo estaban haciendo no lo hicieron para ver qué pasaba si dejábamos progresar la enfermedad como les digo podríamos nombrar muchos ejemplos pero pues no es la intención de la charla solamente es para recordar que así como la humanidad ha hecho cosas tan buenas ha hecho cosas muy malas y por eso pensadores y filósofos como Potter mencionaban que lo voy a leer literal ya he dicho que no estoy convencido de la validez de la visión mecanicista extrema de que todo conocimiento está teóricamente disponible y tengo la sospecha persistente de que las mentes de los hombres pueden no lograr la sabiduría que la sociedad necesita entonces hay visiones como muy negativas y otras más positivas la de Potter era una visión de preocupación y esto no se los voy a leer todo pero es de donde surge el término de bioética y era la preocupación de este pensador que decía la humanidad requiere urgentemente un nuevo saber hacer para que proporcionen la inteligencia de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y mejorar la calidad de vida él hablaba de que necesitábamos mejorar no solamente cuanto a las ciencias biológicas sino unas ciencias más tradicionales ciencias sociales las humanidades y de acá surge el término que por primera vez denomina como bioética bios que venía representando todas las ciencias biológicas y ethics que era de ética y los valores humanos su objetivo era elaborar una ciencia orientada a garantizar la supervivencia humana en el planeta tierra o sea es pensando no solo en nosotros sino en las generaciones futuras en que podamos seguir viviendo en la tierra a través del diálogo entre las ciencias experimentales y las ciencias humanísticas la bioética siempre la vamos a ver representada como un puente entre estas dos partes que estamos mencionando y para Gilbert Otoá que es un importante filósofo pues lo que hace justamente la bioética es cubrir esas investigaciones discursos prácticas que generalmente son pluridisciplinarias y pluralistas y lo que tiene es el objeto de aclarar y si es posible resolver preguntas de tipo ético suscitadas por toda la investigación y el desarrollo biomédico biotecnológico en el seno de nuestras sociedades que son ahora de diversos grados multiculturales evolutivas individualistas y solamente esta para no aburrirlos más Elena Postigo lo que menciona es que la bioética es el estudio sistemático y transdisciplinar de las acciones del ser humano sobre la vida humana vegetal y animal porque acá metemos todo lo que es el medio ambiente considerando sus implicaciones antropológicas y éticas con la finalidad de identificar racionalmente qué es lo que realmente es bueno para el ser humano para nuestras generaciones futuras el ecosistema encontrando la mejor solución clínica o científica y elaborar una normativa jurídica adecuada esta es una definición muy integral y por eso quise traerlas porque incluye toda esta parte del medio ambiente y la parte jurídica que también nos atañe directamente a todos los médicos en nuestra práctica ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros entre muchas cosas como intensivistas en la práctica clínica? es que nosotros tenemos que tomar decisiones en condiciones de incertidumbre en cumplimiento siempre de unas reglas de la ética médica y pues siempre haciendo la mejor práctica y la mejor evidencia disponible que es donde estaba la inquietud también de qué tanta evidencia tenemos seguramente en un futuro no lo dudo la inteligencia artificial va a lograr intensivistas artificiales o sea la inteligencia artificial va a lograr que tengamos que tenga esa capacidad pues de tomar esas decisiones que necesitamos pero basadas en un marco de una ética médica pero hasta el momento no funciona así entonces por ahora las decisiones pese a todos los avances que podamos tener en tecnología siguen siendo del médico que está acá al igual que la responsabilidad de las decisiones que tome entonces podemos ver que hay diferentes elementos en este conglomerado están todos los creadores o sea muchos de ustedes que son los los ingenieros los que están inventando las tecnologías futuras las instituciones que van a adquirir sus herramientas y las van a instaurar como nosotros como personal asistencial vamos a manejarlo con nuestros pacientes y pues a quién le vamos a poner al paciente y con quién tenemos que hablarse directamente siempre en la unidad pues el paciente y si no es posible con el paciente con la familia o sus representantes en dado caso no desantanizar para nada la tecnología es muy importante y nos aporta mucho y nos ha dado mucho a la humanidad pero hay que tener unos mitos que me gustan porque son como que nos ayudan a tener en la cabeza en qué desconfiar un poco entonces un mito estos son los mitos de Daniel Sarewitz él habla del mito del beneficio infinito entonces no quiere decir que el mito dice más ciencia y más tecnología generará mayor bienestar público y no siempre es así habrán inventos que sí y tecnologías que sí pero otras no necesariamente van a dar mejor para el futuro en la época actual uno está acostumbrado a que el último celular cree que es el mejor y tiene que cambiarlo rápidamente el último computador y no siempre el último es mejor puede que el de hace dos generaciones fuera mejor que el último el mito de la libre investigación el mito de la responsabilidad el mito de la autoridad y el mito de las fronteras y límites el mito de las fronteras y límites lo que menciona es que el nuevo conocimiento generado en la frontera de las ciencias independiente de las consecuencias morales y las prácticas producidas en la sociedad para entonces desde todos los puntos de vista tendríamos que ver que las consideraciones éticas para la hora de implementar y desarrollar una tecnología van a depender del contexto y la cultura del momento entonces las recomendaciones que uno puede ir dando serían que siempre que se vaya a generar o instaurar una tecnología hay que hacer una búsqueda actualizada de las recomendaciones y directrices que abordan la cuestión que se necesita por ejemplo si es de inteligencia artificial existen ya unas directrices para la inteligencia artificial y la ética que son de la Comisión Europea en donde siempre resaltan la especial atención a todo lo que son pacientes y personas vulnerables y a los que tengan asimetrías en la información o poder la recomendación es también adherirse a las leyes y regulaciones que sean técnicamente sólidas y basarnos siempre en los derechos fundamentales en los valores sociales y en los principios éticos incluyendo acá la explicabilidad o la sí, la explicabilidad o la se me va a hablar la palabra la prevención de daños de equidad y autonomía humana todos estos que son los principios que nosotros conocemos como primera parte de la ética médica la ética nosotros siempre tendemos asociarla con el principialismo y es mucho más grande pero para la hora de la práctica y por formación digamos y tradición si es más fácil aplicar el principialismo entonces estos principios ¿cuáles son? la beneficencia la no maleficencia la justicia la autonomía humana y ahora incluye para esta nueva época la explicabilidad ¿y cuál es el objetivo? pues proteger a los pacientes vulnerables en el contexto de la incertidumbre y las jerarquías sociales mencionando rápidamente pues cada una de ellas ¿qué busca la beneficencia y la no maleficencia? lo que busca siempre es mantener la dignidad humana y la santidad de la vida lo que preocupa a muchos de los investigadores y de los pensadores con estos algoritmos de inteligencia artificial es que nos den realmente un pronóstico que sea confiado porque si los errores pueden llevarnos a hacer muchas cosas que no deberíamos estar haciendo un pronóstico que sea falsamente optimista nos va a llevar a hacer intervenciones inútiles útiles o inapropiadas y si por el contrario el pronóstico es falsamente pesimista entonces pues nos da lo que se conoce como una profecía autocumplida y es que pues si ya decimos que está tan mal el pronóstico no hacemos nada pues el paciente va a fallecer y la recomendación que nos da la literatura para tratar de evitar estos pronósticos cerrados es personalizar las probabilidades tanto como sea posible y creo que esto se enlaza perfectamente con lo que estaba diciendo la doctora Quintairos y es que lo que buscan es tener datos de pacientes reales y ojalá no solo de pacientes reales sino para mi paciente en el tiempo entonces lo que ellos recomiendan es tratar de tener una evolución de datos de este individuo en tiempo y no solamente de una población general que no sé si se corresponde con los datos de mi paciente el principio de justicia que siempre va a ser la distribución de los recursos de una sociedad y la no discriminación de los individuos tratar de no propagar los sesgos culturales les preocupa mucho a todos los investigadores y a los que analizan estos nuevos algoritmos de inteligencia artificial que se pueden propagar sesgos dependiendo de la información y de los datos que se le ingresen a este algoritmo hay evidencia digamos en la literatura de que tradicionalmente por ejemplo una población vulnerable que casi no consume recursos públicos el algoritmo pues analice en su forma de trabajar que sea una población que necesita gastar menos recursos y así nos arroje los resultados o las probabilidades como también puede ser que para tratar de dar una justicia entre comillas un paciente que haya consumido muchos recursos hablando de económicos entonces ya no le quiera nos den unos resultados de algoritmo que no le dé tantas posibilidades para que no gaste más recursos esa es una preocupación que existe en la literatura lo que podríamos hacer para tratar de evitar esto es algo es que las estrategias sean adecuadas y probadas es decir que no solamente se cree un modelo de inteligencia artificial y así se vaya sino que tenga alguien que lo audite que lo revise que lo compare y que mire que sus valores y sus respuestas sean congruentes acá está el principio de autonomía este es de los más importantes y primero de los primeros para muchos filósofos en los principios de prima fase y es que para nosotros la autonomía del paciente es fundamental y hay que tener en cuenta entonces el sistema de creencias y las expectativas del paciente o de su representante para evitar un regreso a la medicina paternalista no podemos volver a la depresión del paternalismo donde ahora basado solamente en un resultado de algoritmos digamos que toca hacer y que no toca hacer sin voz y voto de los pacientes eso no puede volver a pasar así que los resultados centrados en el paciente antes y nosotros que ejercemos la práctica sabemos que rara vez son binarios o sea casi nunca son de sí o no sino que involucran muchas otras aristas y gamas de expectativas que están relacionadas con la calidad de vida autopercibida de las personas que no todos tenemos que compartir y eso lo sabemos y este que es el principio de la justificación o de la explicabilidad lo que menciona es la transparencia de los modelos en la producción de resultados basados en entradas específicas no queremos resultar trabajando con cajas negras o sea que uno tenga una recomendación del algoritmo y que uno no sabe de dónde salió eso sería trabajar con una caja negra necesitamos que todos estos modelos y que los creadores de estos sean capaces de darnos el por qué o sea por qué si en un escenario me da una opción no por qué me dio esa y por qué no me dio otra algo que nos caracteriza a los humanos es el razonamiento y la justificación si yo tomo una decisión me pueden preguntar por qué yo les puedo dar mis argumentos así mismo deberían funcionar todos estos algoritmos de inteligencia artificial y las tecnologías nuevas que se estén desarrollando la explicabilidad además va a fomentar la confianza de la población ya hay estudios que muestran cuando le preguntan a la gente qué pensaría de sus decisiones en cuanto a manejo en una unidad de cuidados intensivos sea tomada simplemente por tecnología la gente no confía la gente siempre quiere que haya una voz humana que esté interfiriendo y hablando con ellos para transmitirles y aclararles la información esta confianza en el funcionamiento mejoraría esa capacidad de interactuar con los pacientes y es necesaria pues que todos tengamos conocimiento de dónde surgieron esos datos y para esto necesitamos que haya una transparencia en los modelos y también nos ayudaría enormemente a aclarar toda esa responsabilidad moral y legal en el caso de errores porque recordemos como lo dije antes que la responsabilidad legal hasta el momento sigue siendo nuestra entonces si yo tomo una mala decisión basada en un algoritmo yo no la decir al juez o a la persona que me llame no es que el algoritmo dijo porque la responsabilidad sigue siendo mía y la tengo que tomar basada en el mejor interés para el paciente y en el de la exartes o la mejor vivencia que yo tenga disponible para este momento que estamos viviendo yo sé que acá hay más conocedores de tecnología de lo que soy yo pero y esto fue una imagen que fue viral en Facebook pero me parece pues en redes sociales pero me parece muy importante traerla porque aclara mucho lo que es parte de lo que estoy diciendo y es que depende de los datos que le estamos ingresando a la inteligencia artificial él va a arrojar una respuesta esto fue una persona que le pidió a una inteligencia artificial que recreara un salmón nadando río abajo y esto fue lo que representó porque para esta inteligencia artificial esto era un salmón es una cosa que se me lleva a pensar que pasaría entonces con nuestros pacientes según la información que estemos ingresando por ejemplo esto es una foto tomada 2014 si la memoria no me falla de unos hombres en Filipinas donde se estima que aproximadamente 3.000 personas han metido órganos por las necesidades económicas y por esos órganos reciben entre 2.000 y 3.000 dólares si no aclaramos el contexto de la cultura y pues si se propaga digamos una inteligencia artificial con unos datos cerrados como decir que entonces los hombres en Filipinas entre 25 y 35 años son monorrenos porque pues cree la inteligencia que nacieron así pues hay un contexto y una cultura que un ser humano puede interpretar y analizar de qué es lo que está pasando con esta población entonces volviendo como al resumen de los principios de la ética principialista lo que tenemos ahora es un principio nuevo que tenemos pues es una propuesta ¿no? de autonomía beneficencia no mal eficiencia justicia y la extraqueabilidad o justificación y cómo se relacionan entre todos ellos para valorar la toma de decisiones los valores predictivos negativos que no hayan sesgos que no estemos tomando datos en decisiones erróneas si es fútil muy interesante esto no olvidar nunca toda la parte de privacidad y confidencialidad los datos de los pacientes siguen siendo de los pacientes y se hacen parte de su dignidad humana y tiene que haber una reglamentación y ya hay en muchos países de cómo manejar todos estos datos un cuadro de resumen de cómo lo haríamos beneficencia sería administración de datos y una responsabilidad la no maleficiencia que haya robustez técnica en el invento o en el desarrollo tecnológico la justicia siempre buscando el bienestar de la sociedad la autonomía es que siempre haya agencia humana y supervisión no puede ser que no haya supervisión humana o agencia humana en esto y la explicabilidad o justificación que es la transparencia de los datos ya la mencioné difícil es difícil tener todos estos pero más que respuestas hay que hacer unas preguntas y valorar unas preguntas para saber si lo que estamos utilizando es una tecnología que está adecuada o no y como yo les mencionaba desde diferentes ámbitos desde el médico el técnico el paciente y la familia y el sistema como tal entonces cuál es el propósito para el que lo estoy usando cuáles son las consecuencias cuáles son los riesgos cuáles son las alternativas para el paciente y la familia pues cuáles son esas metas individuales quién es el responsable se entiende bien la situación hay un consentimiento informado ese es otro tema que toca manejar hay quién está supervisando esta tecnología cómo funciona el modelo entre otras ya casi para terminar pues no olvidar nunca por qué es que nosotros hacemos lo que hacemos porque a veces se sale un poco del foco como en la foto que les mostré de la UCI que solo hay máquinas y es que nosotros estamos trabajando por una persona y nunca sabremos de lo que son nuestros fines de la medicina y que haremos lo que toque hacer pero siempre buscando este bien superior el interés superior del paciente no olvidarlo nunca como conclusiones pues quería compartir con ustedes que definitivamente los médicos debemos tener la competencia básica en el entendimiento de los fundamentos subyacentes a la tecnología continuar los estudios e intentar adelantarnos a los posibles conflictos yo me imagino por ejemplo un conflicto en donde el médico no esté de acuerdo con la tecnología entonces cómo vamos a empezar a desarrollarlo quién va a intervenir para sacarnos de este nuevo dilema que se pueda generar seguramente será otro humano las nuevas generaciones de científicos y tecnólogos deben tener formación bioética y pues definitivamente el ejercicio de la medicina va girando a los modelos predictivos de pronóstico pero la toma de decisiones sigue estando a cargo del médico tratante hacerse muchos cuestionamientos propios y cuestionar estos inventos que nos están llevando y no simplemente creer que porque llegó esto es lo último y es lo que tengo que hacer recordar que la ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma muchas gracias gracias doctora Natalia por su intervención que además nos deja profundas reflexiones acerca de la creación el uso y la toma de decisiones a partir de tecnología acá hay una pregunta que bueno tal vez ya la respondió en parte pero tal vez podamos aportar algo más a la pregunta o a la respuesta y es que actualmente si existe actualmente para Colombia algún acercamiento en la normatividad o lineamientos de la bioética para el uso de la tecnología por ejemplo para el apoyo de toma de decisiones usando IA o el Big Data o la evidencia yo tengo entendido que si se están trabajando algunas normativas pero yo no conozco como tal si hay alguna que ya esté publicada digamos que si hay documentos en cuanto a protección de datos pero como tal normatividad del Big Data y eso no lo sé no sé si de pronto el doctor Julián ahorita lo puede responder vale muchísimas gracias doctora por su intervención y le doy paso a Marcela Vallejo quien es la moderadora de nuestro último charla de este bloque gracias bueno muy buenas buenas noches para todos muchas gracias doctora Natalia Garzón muchas gracias Joana mi nombre es Claudia Marcela Vallejo yo soy enfermera y miembro del comité AMCITEC continuando con este espacio con este bloque de bioética voy a dar paso al doctor Julián Riaño docente de la Universidad del Bosque médico especialista en docencia universitaria magíster en genética humana y actualmente estudiante de doctorado en bioética el doctor Julián nos va a acompañar con un tema continuando con este bloque de bioética supremamente importante considerando que el desarrollo acelerado en este momento de la tecnología y la inteligencia artificial es necesario que tengamos estas discusiones y esta información respecto a la bioética también para la toma de decisiones orientadas pues con este desarrollo tecnológico de inteligencia artificial le doy paso entonces al doctor Julián con su conferencia de la bioética de la inteligencia artificial doctor Julián muchas gracias por aceptar la invitación y la participación en esta semana de comité bienvenido y tiene la palabra hola muy buenas tardes a todos y todas perdón ahí están viendo mi presentación mi señor mi señor si se ve ah perfecto si porque no pude poner el fondo bueno 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 muy buenas tardes a todos creo que de pronto ahoritica dentro de mi presentación vamos a responder algunas cositas de la pregunta que hizo la doctora Liz Araso y algunas otras cosas que se han venido tocando en el marco del día de hoy que no me tocó la última presentación entonces vamos a a ver cómo nos va bueno entonces mi charla si bien es hablar de la bioética en términos de de la inteligencia artificial realmente quisiera tocar un tema y esto es parte de una investigación que estamos realizando en este momento con diferentes grupos acerca puntualmente de qué es aquello que llamamos nosotros lo ético dentro de la normatividad de inteligencia artificial y a partir de eso hablar de la bioética un poco más allá de una de un mero en ejercicio normativo y comenzar a hablar de la bioética en un sentido un poco más reflexivo entonces por eso la charla la llamé de esa manera lo ético de la normatividad de inteligencia artificial la bioética de la reflexión más allá de los códigos entonces cuando nosotros hablamos todos estos temas usualmente se nos vienen muchos recuerdos y muchos muchas ideas en términos de la ciencia ficción la inteligencia artificial viene de la mano de todas estas de todos estos sueños utopías de ciencia ficción y de cierta forma en ese mundo de la ciencia ficción ya se había pensado en las implicaciones que podría llegar a tener el desarrollo de inteligencias similares al del ser humano que pudiera sobrepasar al ser humano y como muchos de acá conocemos o sabemos existen o en más o menos en 1942 en un libro que se llama Runaround Asimov plantea estas famosas tres leyes de la robótica como los primeros códigos de regulación de estos sistemas inteligentes y de los robots en general esto particularmente hasta un tiempo atrás era ciencia ficción pero con todo este desarrollo que estamos viendo en inteligencia artificial y en una gran cantidad de desarrollos técnicos científicos y biomédicos pues estamos viendo como esa línea de la ciencia ficción se está volviendo cada vez más borrosa y realmente esto todo se está convirtiendo en ciencia e innovación y ya la tenemos acá y por lo tanto esos temores de la ciencia ficción se están materializando se están volviendo cada vez más concretos y por lo tanto la humanidad pues tiene una responsabilidad sobre pasar de esos códigos que de una u otra manera son parte de la ciencia ficción a pasar a unos códigos un poco más concretos que permitan la regulación de estos sistemas en ese sentido pues la humanidad ha hecho muchos ejercicios para poder generar códigos principios normas para regular en este caso la inteligencia artificial este es uno de los primeros de los primeros abordajes de la regulación o de los principios de la inteligencia artificial que fue la famosa la famosa declaración de principios de Asilomar por Future of Life ellos plantearon una serie o un código de ético y de valores sobre el desarrollo de inteligencia artificial y esto fue más o menos en el 2015 sin embargo como sabemos nosotros en el tiempo se han venido dando una suerte de desarrollos también dentro de esta matrícula del proyecto de inteligencia artificial también la OSD ha definido unos marcos éticos sobre la regulación de inteligencia artificial que son marcos que en este momento están vigentes en la medida en la que se estableció en el 2019 y en el 2014 se actualizan este año se actualizaron estos códigos incluyendo nuevas cláusulas en términos de el trabajo interdisciplinario en los equipos de inteligencia artificial y también algunos aspectos que tienen que ver con algunas cosas que comentaba la doctora Natalia ahorita en términos de transparencia explicabilidad privacidad y demás si nosotros vamos a ver el panorama general esto es una revisión bastante interesante en donde se analizan cuantas guías y recomendaciones hay sobre governance en inteligencia artificial y como nosotros observamos pues la mayoría de estas vienen desde el norte global y principalmente estas se han enfocado en principios y cuáles son esos principios realmente son principios que están sobrelapados entre una y otra guía que principalmente se le ha repondido a principios como la transparencia de explicabilidad algunos otros principios como la seguridad principios como la justicia la privacidad que es algo que también se va a venir hablando bastante el dar cuenta de las acciones o de las decisiones que toman los sistemas de inteligencia artificial la autonomía y otros principios entonces como vemos la mayoría de estas guías y en términos de gobernanza están enfocadas en principios y de la misma manera en el contexto de la salud esta es la guía ética y de gobernanza de inteligencia artificial en salud que propuso la OMS o que más bien lanzó la OMS en el 2021 donde define seis principios rectores para el desarrollo e implementación de sistemas de inteligencia artificial entre esos pues el primero la protección de la autonomía el segundo el bienestar humano el tercero la privacidad la transparencia y la explicabilidad la rendición de cuentas la inclusividad y la equidad y finalmente el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial responsables y sostenibles que esto es como el marco base que tenemos nosotros en salud de principios para la gobernanza y ética de la inteligencia artificial en este sentido también han emergido algunos índices este es lo que se conoce como el famoso índice de inteligencia artificial responsable que se ha basado principalmente en las dimensiones que son las capacidades que pueden tener los gobiernos por ejemplo para generar sistemas de inteligencia artificial responsable en derechos humanos y en gobernanza en responsabilidad de inteligencia artificial este marco o estas dimensiones de este índice ha permitido establecer más o menos cómo es la distribución de países o cuál es la capacidad que tienen los países para poder generar sistemas de inteligencia artificial y también implementarlos de manera responsable y como vemos pues muchos de los países que tienen los mayores desarrollos en este sentido son los países del norte global y países que son comúnmente conocidos como países desarrollados cuando vamos a ver en nuestra región nosotros estamos esto es nuestra región tenemos que Brasil es uno de los primeros países que tiene un índice mayor de de inteligencia artificial responsable y Colombia está aquí en este punto y por qué Colombia es el número 5 porque si nosotros revisamos dentro de las dimensiones y los scores que se utilizan o los valores que se utilizan para poder hacer esta medición del índice uno de los puntos centrales y uno de los puntos más grandes son las acciones gubernamentales para poder hacer la regulación de estos sistemas y en Colombia venimos avanzando en eso en el 2021 se generó el primer marco ético de inteligencia artificial en Colombia en octubre del 2021 se generó el marco ético fíjemos que este marco ético es un marco no vinculante no es prescriptivo simplemente es un conjunto de normas pero aquí hay un llamado que quisiera hacer a la luz de lo que comentaba la doctora Natalia en la presentación anterior este es un marco ético que tiene unas particularidades y es que lo que hizo fue adoptar el modelo europeo y ponerlo al contexto colombiano incluso llama bastante la atención que las personas que lo diseñaron son personas que realmente son de un grupo en Harvard y no necesariamente participaron de manera activa personas propias de nuestra región o de nuestro país por el otro lado tenemos nosotros en el 2024 en febrero del 2024 se generó la primera se generó la hoja de ruta que está en la aplicación de inteligencia artificial en Colombia y el centro de esta hoja de ruta es la ética de inteligencia artificial entonces tenemos ese discurso de la ética de inteligencia artificial dentro de nuestra hoja de ruta en nuestro país y como vemos aquí uno de los puntos que quisiera resaltar cuando nosotros vemos todos estos códigos cuando nosotros vamos a revisar cómo están dispuestas a la idea de que es una ética de inteligencia artificial realmente las definiciones son muy similares a la que tiene la hoja de ruta si no es que es calcada es decir es como copiar y pegar la misma definición por ejemplo la definición que tiene nuestra hoja de ruta es la misma definición que tiene IBM que es la ética de inteligencia artificial es un conjunto de principios morales y pautas que guían el diseño y resultados de sistemas de inteligencia artificial eso es como se define la ética de inteligencia artificial en ese sentido el marco de esta hoja de ruta con esta definición de inteligencia artificial en el marco ético también que lo que hace es adoptar la estructura europea con una definición muy también normativa todo este mundo de principios que tenemos en este momento y esto lleva o me ha llevado a preguntarme si real no a qué le estamos llamando realmente ética en inteligencia artificial y eso me devuelve a este famoso artículo de 1980 cuando el mismo Arthur Kaplan cuestionaba la misma ética médica y por qué la cuestionaba porque resulta que en los años 80 la bioética y la ética o la la ética médica que después se va a agarrar una parte de su se va a agarrar del discurso de la bioética digamoslo de esa manera tomaba o comenzaba a tener una forma ingenieril incluso esto es algo que se comienza a presentar con la publicación del famoso libro de los principios éticos de ética biomédica de Tommy Shannon y Jane Childress que la doctora Natalia nos mostraba ahí los cuatro principios etcétera etcétera y cuando digo que es una ética ingenieril es ¿qué? y es que la ética se está convirtiendo o se convierte en la aplicación de esos principios es decir es un ejercicio procedimental protocolizado de aplicación de una suerte de principios y normas que finalmente hacen que entonces cuando yo hago un sistema de inteligencia artificial entonces ya si yo aplico esos principios ya estoy siendo ético o ya estoy haciendo ética la inteligencia artificial y eso puntualmente es el punto clave acá y es lo que yo entro a cuestionar de manera importante frente a esto ¿por qué? porque muchos de nuestros proyectos se asumen como si estuvieran en el marco ético de inteligencia artificial simplemente porque escriben dentro del proyecto que siguen los principios de la OMS pero ¿qué significa seguir los principios de la OMS? ¿en qué momento se están aplicando esos principios? ¿cómo se están aplicando? y en ese sentido pues ya han comenzado o comenzamos a plantear una suerte de críticas alrededor de estos códigos éticos o estas éticas en la inteligencia artificial Moon hace una 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 distinción de tres de tres categorías por las cuales estos principios éticos realmente son inútiles ¿y por qué son inútiles? ¿por qué? porque no tienen sentido porque están aislados y porque él llama o lo llama son principios desdentados ¿qué significa que los principios éticos de inteligencia artificial sea no tengan sentido o sean sin sentido? y es particularmente cuando nosotros hablamos de un de un de un proyecto o una implementación de un sistema de inteligencia artificial ¿a qué le estamos llamando privacidad? estamos en un momento en el que yo puedo inferir datos a partir de un conjunto de datos agrupados por ejemplo yo puedo inferir por ejemplo la posición o el lugar geográfico de una persona teniendo datos que no necesariamente son de su GPS o no necesariamente son datos de su posición yo lo puedo inferir a través de las redes sociales lo puedo inferir a través de la activación de su Bluetooth etcétera etcétera entonces ¿a qué realmente le llamamos privacidad y seguridad de los datos? ¿a qué le llamamos transparencia? ¿transparencia hasta cuándo? porque los sistemas de inteligencia artificial y esto por ejemplo Sebastián lo puede decir es ¿qué tan transparentes pueden ser los sistemas de inteligencia artificial? reconociendo que en su gran mayoría son o terminan siendo cajas negras en especial los sistemas los sistemas generativos los sistemas de redes neuronales convolucionales profundos que de cierta manera en muchas ocasiones no vamos a alcanzar un nivel de transparencia ¿hasta cuándo vamos a llamar esto transparencia? ¿a qué le llamamos rendición de cuentas? simplemente decir que estamos cumpliendo con unos principios ¿a qué le llamamos inclusividad? balancear los grupos de datos o inclusividad le vamos a llamar también al equilibrio entre quienes conforman los equipos de inteligencia artificial ¿qué es el bienestar humano? porque por ejemplo el día de hoy salió una sale una una publicación bastante interesante en donde se habla particularmente sobre el consumo bueno esto ya se había ido cuestionando bastante sobre el consumo de agua de agua por los sistemas de inteligencia artificial generativos por ejemplo como de Open AI como ChatGPT entonces por ejemplo sale ChatGPT 3 consume cerca de 2 litros de agua para hacer para responder más o menos 10 a 50 consultas ¿cuántas consultas se hacen en ChatGPT? si yo no cuido el agua pues ¿a qué le vamos a llamar bienestar humano? ¿sí? o ¿a qué le llamamos justicia? entonces realmente ¿a qué o estos principios en últimas en términos de lo práctico y de lo concreto se quedan sin sentido? ¿sí? ahora ¿por qué son principios aislados? y aquí hay un punto que es muy importante y es que nosotros los profesionales de la salud hemos tenido un acercamiento mucho más cercano pues perdón la redundancia con cosas como la bioética con cosas como la ética médica es decir por lo menos en nuestro radar está la idea de la ética ¿sí? pero y aquí le pido disculpas de pronto a los ingenieros que estén aquí pero es ¿cuántos ingenieros han recibido formación en bioética? ¿cuántos ingenieros que son las personas con las que nos toca comenzar a trabajar en el marco de estos sistemas de inteligencia artificial y para la implementación y el uso adecuado y el uso ético de la inteligencia artificial ¿cuántos realmente tienen en su radar qué es la ética en inteligencia artificial? incluso de una u otra manera son entornos los desarrollos de software los ingenieros de tecnologías son entornos que de una u otra forma son culturas diferentes y son comunidades morales absolutamente distintas a lo que ocurre con las ciencias de la salud incluso hay una categoría que son los programmers y es que por ejemplo los grupos de desarrolladores de software y desarrolladores de tecnología la mayoría están conformados por hombres y son las categorías y son las de cierta manera la cultura del hombre el que está quedando impregnado todo ese tipo de tecnologías incluso por ejemplo en el CES que es uno de los eventos más importantes en tecnologías en innovación en el mundo por ejemplo hay una cultura muy propia del uso del cuerpo de la mujer para atraer a todos estos programas etcétera entonces hay como una forma en la que en esta cultura de hombres que hacen todos sus desarrollos ven a la mujer y por lo tanto cuando vamos a ver los equipos de desarrollo de inteligencia artificial en muy pocas ocasiones tenemos mujeres e incluso la formación de mujeres ingenieras es menor que la de hombres y la formación académica también cuando vamos a ver por ejemplo esto es una revisión de una literatura que vemos en los currículos que se hizo sobre currículos de ingeniería se encuentra que los mismos ingenieros consideran que hablar de ética o introducir un módulo de ética es absolutamente ineficiente o innecesario dentro de sus currículos comenzando desde los profesores porque consideran que esto no es algo que hace parte de sus actividades como profesionales entonces fíjemos que a eso es lo que le llamamos o le podríamos llamar un entorno a ético es decir hay principios sí, maravilloso pero están cayendo en un contexto en un entorno en donde realmente esos principios no se pueden materializar porque no hay una educación en ética en las personas con las que tenemos con esta comunidad moral con la que tenemos que en este momento relacionarnos y de otra manera también hay una cultura muy propia que se está cada vez más sillando alrededor de esto y también son principios detentados ¿en qué sentido? en que muchos de estos principios surgen en contextos que de una u otra manera no permiten el cuestionamiento de los mismos principios por ejemplo si nosotros fijamos acá ¿quiénes son los que producen más códigos o más guías de gobernanza y principios éticos? si ustedes se dan cuenta las compañías privadas ¿sí? son los grupos que por lo general están produciendo o en la actualidad cada vez más producen de estos de este tipo de códigos y en particular por ejemplo muchas compañías han comenzado a traer la idea de la ética de la inteligencia artificial a generar grupos por ejemplo grandes compañías como Google a generar grupos de ética en inteligencia artificial pero en el momento en el que son cuestionadas sus acciones mercantiles en que son cuestionadas sus acciones de cómo se hace el uso de los datos en que son cuestionados sus proyectos de repente comienzan a desmantelar o a quitar todos estos grupos estos son algunos casos muy conocidos es el caso de Timit Gebru que ella publica hace una publicación sobre el impacto que está teniendo y los riesgos que está generando la inteligencia artificial que está desarrollando Google y de repente pues no a veces la sacan de la empresa luego Margaret Mitchell que comienza a hacerle seguimiento al caso de Timit Gebru ella comienza a hacerle seguimiento y luego también la sacan de Google por hacerle seguimiento al caso y lo que cada vez vemos más en las noticias es que muchas de estas empresas grandes o estas firmas de tecnología están desmantelando sus grupos de ética en inteligencia artificial en los momentos en los que se entran a cuestionamientos por ejemplo este es uno de los más recientes y es OpenAI que creo que muchos de nosotros lo conocemos por Chagipity había construido un grupo sobre análisis de riesgos a largo plazo de las inteligencias artificiales y este año en mayo de 2024 desmanteló este grupo y lo dejó sin financiación entonces todos estos por ejemplo el caso de Timit Gebru es bien particular porque cuando ella hizo su publicación sobre el impacto que podían tener los desarrollos de tecnología Jeff Dean que era el jefe de la unidad de inteligencia artificial da la explicación pública de por qué fue de por qué ella la retiraron de su cargo sino por decir algo que la echaron y es porque ella se pasó los filtros o los conductos regulares que ellos tienen para la evaluación de artículos y entre esos está este y es que todos los artículos tienen que pasar por una revisión y esa revisión tiene que ser en el marco de los principios éticos a los que está venido la empresa es decir yo solo evalúo los proyectos o las investigaciones a partir de los principios éticos de mi compañero de mi empresa esto por ejemplo cuando uno lo revisa y esto parece como si fuera la ciencia ficción cada vez más siendo realidad por ejemplo esto es una serie muy interesante se llama Silicon Valley y tiene un episodio en la última temporada que se llama Tetix particularmente pues los que la puedan ver es bastante interesante porque precisamente es ese desafío de la producción o de la innovación pero aquí se plantea ese problema y es como cuando las compañías grandes compañías comienzan a construir sus códigos éticos pues quedamos encasillados en una serie de códigos éticos que de una u otra manera no son vinculantes pero además están alineados hacia una política de mercadeo o de marketing como los que tienen estas grandes compañías que cada vez tienen más poder y en nuestro contexto de la salud cada vez más entonces por ejemplo esto es un artículo que analiza los códigos éticos en diferentes la de la Unión Europea la de Google y Microsoft como vemos los códigos éticos son muy similares entre los tres son códigos éticos no vinculantes y esto lo que nos muestra es que realmente esta idea de la ética de la inteligencia artificial no es más sino un ejercicio en términos de un discurso hegemónico que se está manteniendo y se está replicando en todos estos códigos en ese sentido y esta es una de las conclusiones fundamentales de esta presentación y es que la idea de ética en inteligencia artificial en este momento basada en principios no es un fin sino realmente se está convirtiendo en un mero medio y esto es lo que en la actualidad se le está llamando ethical washing es decir yo uso la ética para lavar culpas etcétera entonces en ese sentido la propuesta ya cerrando es hablar en lugar de comenzar de hablar de una ética de inteligencia artificial comenzamos a hablar de bioética de inteligencia artificial y para para entender en qué en qué en qué cambia la cosa de hablar de ética de inteligencia artificial al hablar de bioética voy a tomarme esto que la doctora Natalia ponía como definición de bioética y es la definición de Gilbert Otois donde define la bioética de inteligencia artificial como un campo pluridisciplinar y este es un punto central acá porque fíjense que estamos hablando de ingenieros profesionales de la salud somos disciplinas distintas probablemente los ingenieros no son solo ingenieros de sistemas son ingenieros de software ingenieros desarrolladores diseñadores etcétera etcétera hay muchas disciplinas en eso y por lo tanto esa idea de la pluridisciplinariedad se comienza se comienza a ser fundamental acá no es una disciplina superior a otra no es que tenemos que comenzar a hablar de pluridisciplinariedad en el contexto de la inteligencia artificial entonces la bioética como un campo pluridisciplinar que tiene el propósito de resolver preguntas de tipo ético suscitadas por la tecnociencia y ahí es donde entra la inteligencia artificial no solo la inteligencia artificial en salud las preguntas no son solo en el impacto por ejemplo de la relación médico-paciente que son muy interesantes no solo es la pregunta sobre el uso de los recursos en salud la pregunta es si montamos todos esos sistemas por ejemplo también preguntémonos qué impacto en el medio ambiente va a tener es algo que tenemos que comenzar a hablar y por eso pongo aquí que la pregunta es sobre la tecnociencia en particular pero que es producida ese desarrollo tecnocientífico está producida en una sociedad individualista multicultural y evolutiva es decir una sociedad absolutamente plural moralmente es decir tenemos sociedades completamente plurales donde cada vez que ponemos un desarrollo tecnocientífico se generan preguntas éticas y para eso necesitamos campos pluridisciplinares un campo pluridisciplinar como la bioética para resolverlas y eso es lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial la inteligencia artificial es esa tecnociencia que nos pusieron en este marco plural moral de comunidades muy diversas en donde se están saliendo todas estas preguntas y necesitamos comenzar a reflexionar sobre aquellas preguntas que se están comenzando a generar pero también la bioética no puede quedarse en el marco tradicional de una bioética reactiva sino hablar de una bioética prospectiva cuando digo reactivo es la doctora Natalia lo mostraba muy bien tenemos cada vez que se produce un problema más grande en el mundo por ejemplo el experimento en Tuskigi se dañaron un montón de personas afrodescendientes entonces ahí sale informe Belmont entonces ahí si generamos la norma que se cometieron todos los delitos de guerra en la segunda guerra mundial y entonces sale el código de Nuremberg todo el tiempo la ética ha hecho ese ejercicio reactivo pasa algo malo y aparece un código pasa algo malo y aparece un código no la bioética tenemos que comenzar a pensarnos en términos prospectivos es decir tenemos que comenzar a pensar cuáles son esos potenciales futuros ahora tenemos esta tecnología y esta tecnología nos genera por ejemplo diversas formas de vulnerabilidad y esas diversas formas de vulnerabilidad no tienen que verse solo en el hoy y el ahora como pasa en muchas ocasiones de hablar de los sesgos de hablar de la privacidad etcétera etcétera sino también pensarnos qué puede llegar a pasar a futuro y de la manera preguntarnos en nuestros proyectos de investigación y en nuestros sistemas de implementación y decir yo voy a hacer este proyecto de investigación con estos datos qué le puede llegar a pasar al paciente en el futuro qué pasa si esto falla comenzar a pensarnos en una bioética prospectiva en la cual implementemos un sistema de reflexión no solo es apliquemos códigos no el ejercicio o la bioética está en reflexionar es tratar de preguntarnos por esas preguntas y no solo tratar de resolverlas por ejemplo con la ley y ahí viene la respuesta a la pregunta es cuando decimos hay códigos éticos sí ya lo vimos hay códigos éticos está el código ético que tiene que tenía en Colombia en 2021 tenemos la hoja de ruta tenemos un cómpas el del 3975 del 2019 sobre inteligencia artificial este año se está construyendo un cómpas en el que hemos podido participar con el DNP en la construcción del cómpas pero fíjense ahí estamos desesperanzados en un sistema regulatorio vinculante que es la ley pero la ley se demora y esto ya está ocurriendo y todo lo estamos usando por lo tanto la única herramienta que nos queda es la reflexión la reflexión sobre los potenciales e impactos que puede llegar a tener todos estos desarrollos incluso esto es algo que salió el 26 de septiembre de 2024 un artículo buenísimo se lo recomiendo si lo pueden ver salió en Mimblan inteligencia artificial artificial intelligence donde incluso los autores dicen oiga nos hemos dedicado a hablar de los impactos de la inteligencia artificial en la actualidad pero es que ya nos está respirando en la nuca la inteligencia artificial general que todavía sigue siendo algo de ciencia ficción y por lo tanto en la salud también tenemos que comenzar a pensar es decir veamos esa biolética en términos prospectivos y también verla en términos educativos eso es lo que todos estos códigos éticos nos traen por ejemplo este es la estrategia de inteligencia artificial en Brasil esta es la hoja de ruta en Colombia y fíjense que es lo que nos dicen en términos de educación tenemos que educar a la gente para generar en biología física química en habilidades computacionales en lógica y cuando vamos a ver las soft skills son creatividad y trabajo en equipo pero nunca nos dicen que vamos a reflexionar que vamos a hablar de bioética que la bioética es una es una habilidad algo en lo que tenemos que educarnos también con estos sistemas ¿sí? entonces por ejemplo esto ha llevado a muchas organizaciones es hablar del impacto que puede llegar a tener el desarrollo de software de inteligencia artificial y se ha planteado por ejemplo un juramento hipocrático para ingenieros por ejemplo si en algunas organizaciones ya se está hablando de esto y finalmente quisiera poner una idea de una bioética que sea provocadora ¿provocadora en qué sentido? es que cuando uno habla de todo esto a veces aparecen posturas tecnofílicas que son hagamos todo lo técnicamente posible y otras tecnofóbicas y es como la tecnología puede tener riesgos mejor no la hagamos cuando digo provocativa me refiero a que en muchos escenarios por ejemplo los que trabajamos en bioética tenemos que hacer tomar posiciones si el escenario es muy tecnofílico a veces tenemos que ser tecnofóbicos si el escenario es muy tecnofórico tenemos que pensar en términos tecnofílicos esto es algo que por experiencia no ha pasado yo soy mecogenetista del Instituto Nacional de Cancerología tenemos varios proyectos de inteligencia artificial con el instituto y algo que nos ha ocurrido mucho y que esto lo hablaba Juan Sebastián es como esa limitación de acceso a los datos pero también ese celo con los datos que se están dando en las organizaciones en salud por el tipo de datos porque todos los datos en salud entonces son datos sensibles por lo tanto son de especial protección ley 1589 de 2012 entonces tenemos que protegerlos entonces el comité de ética se sienta en eso y dice no hay datos no los vamos a dar hasta que usted nos muestre la estrategia de anonimización la estrategia de pseudonimización etcétera etcétera y finalmente eso lleva a sistemas sobreprotectores a retraso en los proyectos a cancelación de los proyectos y algo que me gusta decirlo y es a desconfianza en las instituciones ya muchos desarrolladores de proyectos desconfían en los comités de ética pero esto está generando mayor desconfianza este tipo de proyectos está generando más desconfianza en los comités de ética entonces en estos escenarios es donde cuando nosotros también tenemos que tener esa postura de pronto un poco tecnofílica es que esto va a servir para resolver estos problemas el asunto es que tenemos que comenzar a balancear a buscar un equilibrio entre el beneficio social que tiene el proyecto de investigación y claramente la protección que se deben tener de los datos entonces ahí es donde tenemos que pensarnos en términos provocativos no solo en unos términos de apliquemos unos principios y nada más sino que también tenemos que hacer la reflexión en términos de cambiar de posiciones entonces para cerrar las conclusiones entonces fijémonos que el discurso de la ética de la inteligencia artificial esta es una de las conclusiones que tenemos en el trabajo que estamos haciendo es una ética basada en principios es normativa y es ingenieril es la aplicación de una serie de principios pero como vemos son principios que son aislados no tienen sentido son detentados como diría Moon y por lo tanto eso lleva a que la ética de inteligencia artificial se alinee con intereses de la industria tecnológica de los big tech y se ajusta a un sistema de ética de washing tradicional y por lo tanto necesitamos hablar más bien de una bioética de inteligencia artificial con esas características prospectiva educativa y provocadora y comenzar a pensarnos esta idea de la pluridisciplinaridad no solo en los equipos de inteligencia artificial sino en términos de los comités de ética que van a evaluar este tipo de proyectos entonces debo cierro con esta frase de Edward Wilson era un entomólogo etólogo diosociólogo que esta frase que creo que se ajusta muy bien a lo que está pasando en este momento muchas gracias doctor muchas gracias muy amable debo advertir que se nos ha acabado el tiempo de la sesión no tenemos más tiempo para hacer preguntas o explorar digamos comentarios les agradezco podamos hacer cierre de la sesión muy amable muchas gracias doctor muchas gracias doctor por su presentación como lo acaban de mencionar entonces damos cierre a la sesión y a los tres días de comité de tecnología biomédica innovación y cuidado crítico muchas gracias a todos por participar muchas gracias a los ponentes por aceptar la invitación agradecer especialmente al doctor Ever Leonardo por la coordinación de todo el evento en donde nos reunimos todos como disciplina de manera interdisciplinaria como lo acaba de resaltar el doctor Julián y también nuestro primer ponente de este bloque para garantizar o propiciar espacios para democratizar el acceso a este tipo de información creo que desde las diferentes disciplinas es necesario tener este tipo de discusiones muchas gracias a todos por asistir al evento le doy la palabra al doctor Ever Leonardo si quiere dar unas últimas pues de cierre del evento bueno primero que nada buenas noches y agradecer a todos los participantes que aún continúan conectados y quienes que se conectaron en los días pasados hemos vivido y evidenciado varios bloques en los cuales se nos ha compartido bastante conocimiento sin embargo es importante cerrar con que hay cinco puntos en todo nuestro ecosistema a nivel mundial especialmente cuando hablamos de ingeniería ciencia y tecnología uno de ellos es la heterogeneidad y la segmentación vivimos en un mundo que los niveles de madurez tecnológica cambian de continente a continente de país a país dentro de la misma dentro del mismo país las ciudades son muy heterogéneas inclusive dentro de las propias ciudades e instituciones se evidencia esta heterogeneidad en términos de madurez tecnológica pero otro punto fundamental es el tema de la segmentación y esta segmentación nos habla de que venimos trabajando equipos mancomunadamente pero hacia direcciones opuestas y puesta en marcha este comité lo que busca es alinear este esfuerzo para minimizar esta segmentación adicionalmente reconocemos que hay muchas limitaciones y brechas técnicas en términos de gobernanza de datos de gobernabilidad gubernamental y organizacional que hace reflexionar acerca de cuál es nuestro papel dentro de nuestras organizaciones como líderes en términos de ciencia tecnología e innovación la alfabetización y la gestión es clave para lograr avanzar en este punto y no sólo la alfabetización en términos de ingeniería en términos de ciencia en términos de tecnología sino también en términos bioéticos como lo vimos el día de hoy y esto nos lleva a que todas y cada una de las soluciones que nosotros propongamos desde nuestras disciplinas debe tener un propósito y debe tener un impacto y al definir muy bien ese propósito y ese impacto es que realmente vamos a poder avanzar en términos de innovación a lo que realmente denominamos innovación y lo otro es que necesitamos otro punto clave y es salirnos de nuestra zona de confort tener la capacidad de mirar más allá de lo que se viene de lo que tenemos actualmente con lo que trabajamos y voltear a mirar a esos co-equiperos con los que realmente estamos haciendo un equipo multidisciplinario pero jamás podemos perder el ultra de nuestra ocasión que es enfocar todas aquellas soluciones y esfuerzos en pro de la salud y del bienestar de nuestros pacientes que es nuestro fin último les agradezco muchísimo a todos los moderadores a todos los excelentes ponentes a todas las disertaciones las preguntas y esperamos sembrar en ustedes esa semilla desde el comité de tecnología e innovación para que ustedes sean líderes transformadores en sus organizaciones muchas gracias y feliz noche y feliz noche de la salud y feliz noche de la salud